Bueno, pues yo ya sí vamos a ir empezando. Voy a pedir, por favor, que durante unos minutos tengáis todas las cámaras activadas, pero los micros silenciados, ¿vale? Aunque nosotros os vamos silenciando y os podemos ir muteando, etcétera, pero para facilitar la comunicación. Bueno, cámaras activadas para poder coger una foto del grupo. Más que nada, luego ya si queréis las vamos quitando. Micro quitado para que no se meta todo el ruido. Bueno, lo primero, bienvenidos y muchísimas gracias a todos por acudir a la llamada y por venir a este segundo MITAP. Lo primero que me gustaría hacer es dar la bienvenida a Ana Gudo, directora gerente del PTS, del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, que nos dé un poco la bienvenida y nos cuente un poquito. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias por atender a esta convocatoria. Tras la primera que tuvimos hace una semana, que tuvimos una gran afluencia y cuyo objetivo era básicamente el compartir información sobre los diferentes proyectos que se estaban realizando alrededor de la temática del coronavirus, pues hemos visto conveniente el intentar seguir convocando, evidentemente cambiando el foco para seguir añadiendo valor. Todo esto sí que quiero decir que lo estamos haciendo desde el punto de vista desde el grupo de trabajo de Granada Salud, que es una iniciativa que lanzamos en noviembre y que aglutina todas las entidades públicas y privadas dentro de la provincia de Granada, que se dedican de alguna manera a investigación, docencia, empresa en el mundo de la salud. Entonces, gracias a tener este grupo de trabajo nos ha resultado relativamente sencillo ponernos en contacto con diferentes entidades, a quien agradezco su participación activa. Y básicamente quería, sobre todo, mencionar que de hoy las entidades que tenemos presentando y que creo que nos pueden compartir mucho valor son el IBS, también FIBAO, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Hospital Clínico San Cecilio, el Hospital Universitario Virgen de la Nieve y Distrito Sanitario. La idea era que hoy concentrásemos el esfuerzo, sobre todo, en compartir toda esta información y experiencia a nivel clínico de lo que se venía viendo desde las diferentes entidades. Yo no me quiero extender más, sí también agradecerle tanto a Óscar Huertas como a María O'Gallar, que han sido, digamos, los dos motorcillos de organizar estos eventos, su esfuerzo y, básicamente, darle la palabra a Óscar para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Ana. Pues os cuento cómo vamos a hacer la sesión. Primero vamos a dar la palabra a la parte más clínica, a las instituciones, sobre todo, para no ocuparles más de una hora, porque os doy la gracia a todos por estar perfectamente a ellos que están en primera línea y les cuesta mucho sacar un rato ahora. Así que, simplemente, voy a ir llamándoles, haciendo las intervenciones. Os pido, por favor, que, como la semana pasada, nos ajustemos a tiempo. Si no, yo me encargaré de que nos ajustemos a tiempo. Después procederemos a algunas preguntas que ya me han llegado o que pueden surgir en el momento, para después volver a comentar algunas de las iniciativas que me habéis comentado durante las inscripciones. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, quiero dar la palabra a Ana Reca, técnico de innovación, y a Sara Biel, directora de la OTRI y de Cibao, que nos van a hablar un poco de los estudios en marcha y de toda la gestión de muestras biológicas, ensayos clínicos, desde el IBS y desde Cibao. Bienvenida, Sara y Ana. Hola, buenos días. Bueno, primero decir que yo no soy directora de la OTRI. Yo llevo el área de gestión de proyectos en… Perdón, te encontré en la página. …en gestión de proyectos de Cibao y del IBS Granada. Aquí en Granada, eso, como lo que se gestiona son los grupos de investigación, tanto de la universidad como de los centros hospitalarios, bueno, pues principalmente venimos como IBS Granada. Aunque también, como digo, tenemos acceso a los grupos de investigación de Almería y Jaén. Comentar, bueno, el otro día ya en la otra reunión participamos y básicamente lo que queríamos trasladar es a aquellas personas que querían hacer colaboraciones con los grupos clínicos, pues que también que nos trasladasen su interés y nosotros intentar hacer ese matching, ponerlo en contacto para que pudiesen empezar a trabajar. Por otra parte, eso, que ya comenté, proyectos que se estaban llevando a cabo. Hay algunos que ya se han presentado a la convocatoria que ha abierto a los terceros. Hay otra en la Consejería de Salud. Más que ir, si hace falta después, lo voy diciendo, pero más que diciendo proyecto por proyecto, lo que se está haciendo ahora mismo, quería dar como unas líneas generales, que también es lo que se nos había solicitado desde la propia organización. Entonces, las líneas generales que nos habían pedido eran un poco para aquellas personas que querían colaborar para hacer ensayos clínicos con los centros asistenciales, pues comentar eso, que lo que hacía falta era que cuando ya tuviesen los grupos, la empresa, una idea clara del protocolo, el protocolo desarrollado, que se pusiesen en contacto con nosotros y nos ponemos en contacto con los grupos asistenciales. Y podíamos ayudar a elaborar el presupuesto y demás, pero primero habría que ver eso con el protocolo, poder diseñar el resto del estudio y trabajar con los grupos. Y por otra parte, otra cosa que se me había solicitado era, para posibles trabajos de investigación, el acceso a las muestras. Pues igualmente, lo que necesitamos es que se pongan en contacto, porque cada caso puede ser diferente. Ya depende de que sean muestras para un proyecto prospectivo o de que estén en una colección o entonces lo que sería, se tendría que firmar un MTA en el marco de un convenio. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se pongan en contacto, que lo más rápido posible nos pondremos en contacto con los grupos para poder cerrar todos los acuerdos que sean necesarios, teniendo en cuenta también las circunstancias con la mayor celeridad. Y, bueno, después del proyecto de investigación, ahora mismo se han presentado dos ensayos clínicos dentro del área de las investigaciones de COVID-19. Uno parece que puede tener visto bueno pronto de la Agencia Española de Medicamentos. También nos han comentado eso, que están intentando acelerar mucho el proceso, lo hemos puesto en contacto directamente con la agencia, como también comentamos el otro día, y están intentando acelerar todos los procesos y también con los comités de ética. También estamos en contacto con el comité de ética para darle prioridad a estos proyectos. Entonces, si nos avisan, nosotros nos ponemos en contacto directamente con el comité. Ya cualquier otra pregunta que haya o si se quiere información sobre algún otro proyecto en concreto, pues estoy a su disposición para lo que haga falta. Vale, pues voy a pedir a Miguel Rodríguez Barranco, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es el coordinador de la Comisión de Investigación, que nos cuente un poco qué se está haciendo desde la escuela. Miguel. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a contar muy rápidamente lo que hemos estado haciendo esta semana en relación al COVID-19. En la escuela hemos presentado, hasta el momento, un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto de investigación multicéntrico, en el que están implicadas varias comunidades autónomas y, bueno, que versan sobre muchos aspectos en realidad, pero todo relacionado con la salud pública. Quizás el más grande, digamos, en cuanto al tamaño de muestras y al reto epidemiológico de diseño, es un estudio que hemos presentado sobre un acorte de ancianos, vamos, de personas de edad más avanzada, de 65 y más años, en el contexto del proyecto EPIC España, en el que van a reclutarse, si el proyecto se concede claramente, lógicamente, hasta 30.000 personas de 65 y más años, y con los objetivos de medir la seroprevalencia del SARS-CoV-2, estimar la incidencia y letalidad de COVID-19 en esta población y, sobre todo, estudiar factores pronósticos que pudieran influir o modificar el riesgo de incidencia y de mortalidad, en este caso, por COVID-19. Luego hay otros proyectos que se han presentado en relación al coste económico, de carga en el sistema sanitario, hay un proyecto también relacionado con la ética en la priorización de recursos en el sistema sanitario, en esta emergencia sanitaria, y algunos también relacionados con el impacto en la población, pues, en relación a desigualdades en los cuidados informales, en el periodo de confinamiento o en la salud mental, ¿de acuerdo?, de las personas confinadas. En relación a proyectos que quería comentaros y compartir con todos vosotros, están llegando como iniciativas dentro de CiberES, del Ciber de Epidemiología y Salud Pública, están llegando iniciativas en las que piden colaboración de hospitales y de los clínicos para desarrollar algunos de los proyectos que se quieren presentar a esta convocatoria del Carlos III. En ese sentido, hace unos días se contactó, bueno, Jordi Alonso, de Elimin, que todos conoceréis, contactó con María José Sánchez, María José Sánchez también la conocéis mucho, es la directora del Registro de Cáncer de Granada, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Yo trabajo en esta unidad también, aparte de ser coordinado de investigación de la escuela. Y, bueno, van a presentar un proyecto bastante interesante, además, en el que necesitaban reclutar profesionales sanitarios. Van a hacer un proyecto, muy resumidamente, sobre la salud mental, la salud percibida, la capacidad funcional y el grado de exposición viral en confinados, trabajadores sanitarios y población general. Entonces, para la parte del estudio en sanitarios, ellos pedían contactar con hospitales de Andalucía. Ahora mismo tienen reclutados, de alguna forma, hospitales en Madrid, Cataluña y País Vasco. También el Centro de Vigilancia Epidemiológica en Barcelona y pidieron colaboración en Andalucía. Nosotros, María José, concretamente contactó con el Hospital Virgen de las Nieves, que ha aceptado participar, el Hospital Costa del Sol, y en Almería, el Hospital de Poniente y el Torre Cala. Estos cuatro hospitales van a participar en este estudio. Y hay otra iniciativa que ha llegado a nosotros, de María José Martínez Zapata, para hacer un estudio multicéntrico de cohortes en pacientes hospitalizados por COVID-19. Y también la idea es intentar implicar a la mayoría de hospitales que pudieran participar en el reclutamiento de los pacientes o en la recogida de información. Esto habría que articularlo viendo el protocolo completo. De este proyecto tengo poca información de momento porque solamente está como la intención manifestada. Entonces, bueno, en este sentido, yo, como resumen ya, lo que podría exponeros a vosotros es que, a ver de qué forma pudiéramos articular o coordinar mejor, por si alguien está interesado, o cómo se articularía la participación de hospitales en estas iniciativas que están surgiendo a nivel nacional. Nosotros somos un grupo Ciber, Ciberes, María José es la directora, la IP del grupo 34 del Ciberes y yo soy el Co-IP. Y a través de nosotros están llegando este tipo de iniciativas. Es posible que lleguen más. Entonces, bueno, pues estaría bien que de alguna forma pensáramos o se articulara cómo podrían los hospitales y los clínicos participar de estos proyectos de una forma fluida, que tuviéramos una comunicación fluida en este sentido. Y luego, en lo que respecta como institución, pues yo desde la Escuela Andalucia de Salud Pública sí quería ofreceros toda nuestra colaboración y todo nuestro apoyo para el desarrollo de cualquier estudio que queráis poner en marcha aquí en Granada. Concretamente, vosotros sabéis que podemos apoyar en toda la parte de diseño epidemiológico, en metodología de investigación, en análisis estadístico, en selección muestral, o sea, todo lo que está relacionado con la metodología de la investigación, los proyectos de investigación. Sabéis que tenemos un enorme bagaje en este sentido y, por supuesto, nuestra actitud es de colaboración máxima y de apoyo a todas las iniciativas que salgan en nuestra ciudad. Y, bueno, yo poco más puedo deciros. Muchas gracias, Miguel. Voy a pedir ahora que desde el Distrito Sanitario Leticia no ha podido asistir porque tenía otros compromisos, pero Miguel Ángel Ruiz Rodríguez, que es director médico de los servicios de urgencias de Granada, atención primaria, que nos cuente un poco cómo lo están viviendo ellos desde su punto de vista. ¿Miguel? ¿Miguel? Sí. Hola, Miguel Ángel. Me oye, es que no consigo ver el vídeo ahora, no sé por qué no lo puedo ver. No te preocupes, te lo podemos activar nosotros. Venga. A ver si te veo. Para iniciar el vídeo. Ahí te ha tenido que llegar. Sí, muy bien. Buenos días. A todos. Muchas gracias. Como ya he dicho, soy Miguel Ángel, Miguel Ángel Ruiz. Soy el director del servicio de urgencias hospitalarios del Distrito Granada Metropolitano. Un poquito para ponernos en situación, comentaros que el Distrito de Granada pues abarca todo lo que son los centros de atención primaria de la ciudad de Granada, pero también de todo el metropolitano. Nosotros, desde que ha comenzado el proceso de la infección por la pandemia, por el COVID, hemos establecido cuatro líneas fundamentales de asistencia. Ya estaban diferenciadas, pero hemos incluido algunas. Entonces, nosotros hemos establecido, por un lado, la asistencia, el equipo básico de atención primaria, que es la atención primaria propiamente dicha. Luego, hemos trabajado en los servicios de urgencias de atención primaria, los puntos de urgencias extrahospitalarios, que es la parte que yo llevo concretamente, pero también le hemos tenido que dar un…, hemos tenido que trabajar y mucho el tema de la residencia. Como todos sabéis, ha surgido un gran problema a nivel de residencia, no hemos tenido que hacer cargo de ellas. Y otra función que estamos desarrollando también es todo lo que es referente a la toma de muestras para el diagnóstico del COVID. Para ello, hemos establecido distintos planes de contingencia. Así, por ejemplo, partiendo del hecho de que tenemos que garantizar la actividad asistencial, tanto en primaria como en urgencia, lo que hemos planteado y lo que estamos poniendo en marcha es que, por ejemplo, a nivel de primaria, en nuestro plan de contingencia hemos ido cerrando todo lo que son centros pequeños, todos aquellos que tuviesen uno o dos profesionales máximos, hemos ido cerrando esos centros y estamos redireccionando la actividad asistencial a los núcleos, a los centros de atención y salud de cabecera. Para ello, tenemos que darle una gran, hemos tenido que darle una gran importancia a lo que es la consulta telefónica. En los centros de cabecera lo que hemos hecho también es limitar las consultas presenciales solamente a la estricta necesaria y se le ha, y se han establecido, se ha realizado una gran campaña informativa para los usuarios para que conozcan los teléfonos de contacto y pueden acceder a sus médicos o a sus enfermeros desde la vía telemática. Para poder realizar, para poder dar cobertura a todas estas llamadas de teléfono, en Atención Primaria hemos creado dos aulas virtuales, una en Maracena y otra en Zayín Centro. En esas aulas tenemos de 5 a 10 profesionales sanitarios todo el día con sus teléfonos activados y ahí están recibiendo todo tipo de consultas, no solo la consulta administrativa, sino también consultas de tipo clínica y de tipo asistencial. Claro, al cerrar centros, lo que hemos hecho todo el personal sanitario que no está prestando actividad asistencial, lo estamos redireccionando a la consulta telemática. De hecho, nosotros estamos realizando en torno a unas 1.500, 1.600 llamadas al día y con ello prácticamente se está dando cobertura a todas las necesidades de los usuarios. Aquí en esto juega un papel muy importante los directores de cada zona de salud, de cada área, de cada unidad de urgencia, de cada unidad de gestión, perdón, porque son ellos los que en base a los recursos humanos y a las necesidades asistenciales de su centro tienen que organizar cuántas consultas de presencia física pueden disponer y todo el resto de profesionales se tienen que dedicar a la vida administrativa. A día de hoy prácticamente se está dando cobertura y de forma muy importante a todas las actividades asistenciales. Pero claro, al cerrar centros también nos encontramos con la situación de que son muchos los profesionales que se quedan sin digamos sin centro de trabajo y a esto tenemos que incluirle todos aquellos profesionales también que han solicitado la vulnerabilidad ante esta situación de pandemia. Pues bien, todo este pool de compañeros son los que se están utilizando para dar cobertura a la consulta telemática. Hemos establecido unos turnos de mañana y tarde y tenemos en total aproximadamente unos 20 teléfonos a disposición del usuario que abarcan no solo la parte de Granada sino también toda la zona metropolitana. Dentro de este plan de contingencia también se han cerrado y se han suprimido todo lo que son las consultas de crónicos salvo embarazo y salvo también vacunación efectuando un par de campañas todas las demás todo lo que es consultas de crónicos consultas programadas todo se ha suspendido y se valora en cada caso de forma telefónica incluso según las necesidades se hacen avisos a domicilio para poder dar cobertura tengamos en cuenta de que hay muchos dependientes de que hay mucha persona mayor que ya inicialmente no podía acudir al centro de salud y tenemos que hacernos cargo. Bien, esto a nivel de atención primaria luego tenemos el servicio de urgencia de atención primaria los SOAP los SOAP tenemos que garantizar el 100% de la actividad nosotros no podemos disminuir nada nosotros estamos ofreciendo tenemos todos los recursos disponibles tanto los los tres puntos de urgencia de Granada como los 18 de la zona metropolitana todos están abiertos y todos están con la dotación al 100% de profesionales hemos podido observar dentro de la actividad que mantenemos la misma línea de actividad en cuanto a avisos extra fuera de centro lo que estamos hablando todo lo que son avisos domiciliarios se mantiene prácticamente el mismo número de avisos y si se ha podido obstetar una gran disminución de lo que es la actividad en los propios centros para dar cobertura a toda la asistencia dentro del plan de condigencia hemos tenido que dividir la actividad en dos circuitos el circuito de respiratorio o el circuito de COVID-19 y el circuito de patologías generales en todos aquellos puntos de urgencia en los que esto era posible posible porque dispongamos del espacio físico pero también porque dispongamos de los recursos humanos se ha podido garantizar que todo aquel paciente con sintomatología respiratoria pasa directamente a un circuito diferente se le separa del resto de los pacientes para evitar una mayor propagación de la infección sobre todo a nivel de sala de espera con ello se consigue que todo paciente con procesos respiratorios se atiende muy rápido se valora muy rápido y se determina si puede estar infectado por COVID y se inicia ya el proceso de vigilancia o de tratamiento o de lo que necesite el paciente esto a nivel de centro pero fuera de centro a nivel del aviso domiciliario hemos podido ver que aún manteniendo el mismo número de avisos al día los DECU los dispositivos los SAA siguen haciendo el mismo número de avisos fuera de centro pero en torno a la mitad de esos avisos son avisos referentes a los pacientes con posible infección por COVID positivo no obstante peculiaridades de este tipo de avisos hemos visto por ejemplo de que la gran mayoría de estos pacientes que atendemos se quedan en domicilio las derivaciones hospitalarias de pacientes solo se están haciendo en función de los criterios de gravedad de tal manera que no se ha aumentado de forma importante el número de derivaciones hospitalarias estamos en torno a un 15-20% de derivaciones hospitalarias que es el mismo valor que teníamos de derivaciones previa a la pandemia luego no hemos visto grandes cambios en cuanto a la actividad y en cuanto al desarrollo y en cuanto al funcionamiento de los DECU sí es cierto que se ven menos patologías distintas y se están viendo más casos referidos al COVID los equipos SWAT como los equipos de detención primaria nos encontramos con una gran limitación hoy día para poder realizar nuestras labores que son los recursos materiales los equipos de protección individual aunque disponemos de ellos todavía no hemos llegado a la situación en la que no dispongamos de ningún equipo de protección pero sí es cierto que llegan de forma a contagota son muy escasos tenemos que hacer un buen uso de todos estos recursos porque sí es cierto que los pacientes con los casos a atender por COVID son cada vez más y los recursos son muy limitados entonces creemos que esta situación se va a ir resolviendo conforme van pasando los días pero esa es la gran limitación con la que nos encontramos los servicios que es de estos veterinarios pero también a nivel de primaria porque claro los de primaria también hacen aviso a domicilio y necesitan de estos recursos estamos hablando de mascarilla aunque quizás sea el menor problema pero sobre todo de batas para poder atender a estos pacientes aparte de la de la atención primaria y de los SWAT también tenemos otra línea de actuación que son la residencia la residencia en los centros sociosanitarios como todos sabéis el tema de la residencia ha causado un gran impacto a nivel de todos los medios y nosotros hemos elaborado también un plan de contingencia para dar cobertura a los residentes de todos los centros sociosanitarios para ello se requiere de la participación activa de la atención primaria cada zona de salud debe hacerse cargo de sus propias residencias que hay en su propia zona de salud y para ello se ha asignado un equipo de enfermeras gestoras de casos enfermeras de atención primaria y médicos de atención primaria independientemente de que la residencia disponga o no de estos mismos profesionales nuestro equipo de enfermería y de médicos debe de hacer una valoración diaria de toda su residencia de todas las residencias que formen parte de su zona y deben hacer consulta telefónica y presencial en diaria en aquellos casos que sea necesario los centros de salud tienen que hacer un seguimiento de los recursos que dispone la residencia humanos y materiales y dotamos dotaremos en la medida de lo posible de todas las necesidades materiales que necesite la residencia es importante que día a día podamos determinar cuál es el número de pacientes sospechosos para qué para poder hacer los test de diagnóstico a todos estos pacientes sintomáticos pero también a los profesionales de esa residencia esta campaña la venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo estamos hablando de que hace ya de una o dos semanas que estamos realizando el seguimiento de residencia de forma intensa porque siempre en las residencias han tenido su médico de cobertura y se está realizando test rápido está rápido no perdón se está realizando test de forma más o menos masiva a todos los profesionales de residencia y a todos los residentes que cumplen criterios simplemente con que el test sintomático ha habido contacto entonces se le ha estado haciendo el diagnóstico creemos que ahora mismo la situación comienza a estabilizarse porque ya tenemos todas las residencias con un seguimiento diario se están valorando todos los casos se están informando convenientemente a la residencia de todas las medidas que deben de seguir no solo de prevención para evitar contagios sino también medidas de aislamiento y se le da una cobertura diaria de 24 horas al día a todas las residencias en base a sus necesidades y por último quisiera hablar de lo que estamos haciendo respecto a la toma de muestras el servicio de urgencias de atención primaria se está haciendo cargo de los procedimientos diagnósticos de las tomas de muestras para todos aquellos todas aquellas personas que cumplan los criterios establecidos por el procedimiento es decir nosotros estamos haciendo los test diagnósticos a todos los profesionales sanitarios a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado bomberos protección civil consorcio de transporte sanitario que cumple criterios que sean casos posibles que tengan sintomatología desde un principio comenzamos a realizar la nivel domiciliario cada zona básica de salud se hacía cargo de sus propios test vimos que esto era lento y no daba buen resultado y establecimos unidades propias unidades propias que iban en su ambulancia un equipo formado por médicos perdón por técnicos enfermeros y realizamos muestras a domicilio pero claro la evolución de la pandemia ha sido tal que tenemos que aumentar recursos y hemos establecido un punto inicial de toma de muestras en el cerrillo de Maracena donde estamos haciendo del orden de 50 a 80 determinaciones al día y como todos sabemos la evolución ha sido cada vez peor pues establecimos un segundo punto de toma de muestras en la ITV de Albolote este segundo punto de muestras nos está permitiendo hacer del orden de 250 a 300 tomas de muestras al día en total con los dos puntos de urgencia actuales hacemos unas 300 350 tomas de muestras nosotros podemos aumentar aún más ese número de determinaciones tenemos personas y tenemos recursos físicos pero vamos al día es decir hoy día no hay demora en la asignación en la realización de test diagnóstico claro el problema que nos encontramos es que nosotros estamos tomando muestras pero necesitamos primero un registro previo de a quién hay que tomársela porque todo paciente que necesita tomarse la muestra tiene que haber contactado con el servicio de epidemiología haber hecho una encuesta haber activado el sistema de alerta una vez hecho todo este registro nosotros recibimos la información citamos personalmente a cada profesional para que venga a su hora y así evitamos el cruce de persona en el caso de la ITV en su propio vehículo se le hace la determinación se le hace la toma de muestra y el paciente en 5 minutos entra por un lado de la ITV y por otro lado termina en 5 minutos y no sale ni siquiera de su vehículo con ello pues garantizamos un poquito lo que es la seguridad entre los propios pacientes que van a tomarse la muestra y por supuesto también entre los profesionales ¿qué ocurre? que estamos haciendo del orden de unos 300 o 350 de cuanta toma de muestra y estamos utilizando los laboratorios del PTS sobre todo pero también del Virgen de la Nieve a partir de ella la obtención de resultados todo depende de cada laboratorio en fin no sé qué más cosas puedo contar ya hemos intentado hacer un resumen de lo que hacemos a nivel de primaria a nivel de urgencias a nivel de residencias y también una parte muy importante en cuanto a la toma de muestras creo que está funcionando muy bien estamos siguiendo de forma estricta todo lo que son las medidas de seguridad se están haciendo un número importante de tomas de muestras que a día de hoy no hay demora ninguna trabajamos al día y que podamos tranquilamente aumentarlo incluso duplicar el número de muestras si puede ser necesario muchas gracias Miguel Ángel ¿hay alguna pregunta en alguno de los temas que has explicado? en la parte de clínica te quería preguntar ¿qué tipo de sintomatología? es decir ¿se están encontrando pacientes con la sintomatología clásica descrita o encontráis casos raros en los que de repente hacéis la prueba y dices no encaja pero ha dado positivo? si es cierto aunque no tenemos datos por ejemplo como hacemos muchas pruebas a nivel de profesional sanitario que te permite tener un contacto más estrecho porque muchos nos conocemos hemos visto que es relativamente frecuente el paciente casi asintomático hemos detectado muchos compañeros que tenían síntomas muy sutiles incluso síntomas que podríamos haberlo achacado tranquilamente en la época en la que estamos de alergia una tos que es la habitual de siempre una tos que el mismo profesional la achacaba la alergia y sin embargo al haberle hecho pruebas pues se ha detectado de la positiva y hemos visto que es relativamente posiblemente no tenemos datos pero no ha dado la sensación de que es casi más habitual de lo que se esperaba los asintomáticos y claro a raíz de los asintomáticos que ocurre que esos son los vectores que a su vez han contagiado a otros compañeros creemos que ese ha sido uno de los motivos por lo que muchos sanitarios compañeros han acabado contagiándose en cuanto a la sintomatología pues un gran número de profesionales sanitarios que están con COVID positivo y que están en domicilio los síntomas también son muy sutiles estamos hablando de febrícula que no llega a haber ni fiebre alta ni tos son los síntomas más habituales la tos y la fiebre pero fiebre no llega no podemos hablar incluso de fiebre no llega más allá de 38 mil y casos graves pocos muy pocos por suerte tratamiento pues precisamente los tratamientos antitérmicos y selección un seguimiento activo pero si es cierto eso que hemos visto muchos casos asintomáticos o casi asintomáticos porque Laura indagando un poquito más pues sí podemos sacar algún síntoma pero ha sido muy liviano y la mayoría están pasándolo muy bien porque son síntomas leves perfecto muchas gracias Miguel Ángel tenemos una pregunta pendiente de Sara Viel para Miguel Rodríguez de la Escuela Andaluz de Salud Pública Sara si quieres hacer la pregunta recuerda primero activar el micro y entonces habláis Miguel disculpad es que antes no había puesto en el micro y por eso no pude cuando tocaba era comentar en relación al proyecto que has dicho de salud mental del Ciberesp tenemos un grupo que viene de la universidad pero que colabora desde ya varios proyectos mucho con ginecología y con pediatría del origen de las nieves y están planteando también un proyecto para presentar a Carlos III que es sobre la salud mental pero en embarazada porque ellas trabajan mucho con la embarazada con la ansiedad en la embarazada y después cómo afecta eso a los niños y al crecimiento intrauterino retardado entonces no sé si tenéis contemplado si tienen contemplado en ese proyecto esa línea también pero ella estaba trabajando en eso no sé si podría interesar algún tipo de colaboración porque ya lo que había buscado era bibliografía en cómo afectan las catástrofes en la salud mental y en este caso en embarazada y en el embarazo entonces por si queríais incluir esa línea y si queríais os ponía en contacto con ese grupo por otro lado habéis comentado eso que por el Ciberesp y demás decís también que tenemos un grupo en el IMUF del Ciberesp bueno tenemos dos grupos micro y preventiva que ese es un proyecto para que no lo conozca un proyecto internacional europeo que se está coordinando bueno que en España lo coordina Carlos III y hay varios grupos y viene también por el Ciberesp también bueno también comentar en líneas generales que eso que no he comentado todos los proyectos porque ahora mismo estamos gestionando 40 de los cuales tres son internacionales hemos presentado también un proyecto de COVID al IMIDOS vale a la convocatoria de medicamentos innovadores y otra pregunta para Miguel era la de has comentado que María José Martínez de Zapata estaba con un proyecto también que quería colaboración con clínicos pero no me queda claro qué especialidades con qué necesitaría y entrar en contacto vale de ese proyecto precisamente es lo que te decía que tengo poquísima información vale entonces yo te puedo leer un poco lo que tenía de un correo muy escueto en el que hablaba de un análisis comparativo de características clínicas diagnósticas y terapéuticas factores pronósticos desenlaces y costes entonces bueno entiendo que a nivel clínico implica varias especialidades y sobre todo pues con el proyecto respiratorio y pero vamos ya te digo tengo muy poca información de este proyecto porque está todavía como en elaboración y no tenemos ni un protocolo de momento ni siquiera preliminar entonces yo voy a por supuesto le vamos a hacer un seguimiento al proyecto porque queremos participar también y lo que haríamos en cualquier caso sería contactar con nosotros a través de IBS y intentar ver quién estaría interesado en participar perfecto si vosotros contactáis con gente pero que si me indica qué especialidades queréis os podemos poner en contacto tanto con la especialista en Ingeniería como en San Cecilio como en Almería y Jaén también dependiendo de la muestra que necesitéis entonces se puede hacer de las dos maneras contacto vuestro y también intentar ampliar muestra por otro lado que es lo que estamos haciendo con otros proyectos estupendo solo quería comentar eso disculpad que es que antes no le había dado el micro gracias vale muchas gracias si os parece vamos a dar también a saludar a la gente del hospital tenemos con nosotros a José Hernández Quero que es jefe de infecciosos del hospital San Cecilio y a Federico García que trabaja en la parte de diagnóstico e investigación y también del hospital Virgen de la Nieve a José María Navarro jefe del servicio de diagnóstico y a Mercedes Pérez yo también para que nos cuente un poco su experiencia bueno empiezo yo yo realmente solamente puedo decir cuál es nuestra experiencia desde que se inició la epidemia COVID decir que bueno porque el hospital reaccionó de forma bastante precoz a la situación que se había planteado hemos tenido la fortuna de disponer de un hospital grande y de disponer de unas estructuras que han permitido adaptar pues un número de camas suficientes a mantener el aislamiento de estos pacientes en este momento pues tenemos ocho salas de 25 camas cada una aproximadamente dedicadas a los pacientes con infección por coronavirus además de la unidad de cuidados intensivos que han tenido que ampliarse pues improvisando no pero adaptando una unidad de reanimación que se empleaba para la cirugía de alta frecord se ha convertido en una unidad de cuidados intensivos para poder instalar allí respiradores de tal forma que en este momento la situación actual es que tenemos unos 210 pacientes hospitalizados aquí en el hospital clínico San Cecilio el antiguo hospital clínico también se ha abierto hace aproximadamente una semana y a los pacientes los que no es posible trasladar a su domicilio o pacientes terminales pues los estamos mandando para allá y tenemos en este momento 27 pacientes así que en total pacientes fuera de la unidad de críticos en el momento actual tenemos unos 240 pacientes y en la unidad de críticos pues tenemos 29 pacientes en este momento es un volumen importante en hospital estos sucursos en izquierda muchos problemas de adaptación pero en este momento como digo esto está funcionando aceptablemente bien tenemos mucha menos presión de ingresos al principio tenemos entre 45 y 50 ingresos día en este momento estamos en torno a los 25 30 tenemos un flujo de salida de forma de alta suficientemente alto como para que nos permita seguir hospitalizados pacientes y además el desaúd que nos ha proporcionado el antiguo hospital clínico en este momento nosotros tenemos varios proyectos hay varias cosas presentadas en el comité de ética son proyectos de investigación que hacen referencia a la determinación de un escore que nos permita predecir la tormenta de citos cuando se presenta el síndrome de respiratorio del paciente que es el que mata realmente a los pacientes con COVID tenemos otro proyecto que está a punto de que se ha presentado también el comité sobre alteraciones de la coagulación en el síndrome de distrés respiratorio del adulto y después estamos implicados en cuatro ensayos clínicos uno en colaboración con lo que se trae ellos sobre el uso del interferón tenemos otro que estamos promoviendo nosotros que se va a presentar hoy justamente sobre el uso de un análogo de nucleoside en el tratamiento y estamos participando en otros dos ensayos multicéntricos en el contexto de una red de una red andaluza que está vinculada a la sociedad andaluza de enfermedades infecciosas que es la red ANCRAI a partir de esa red estamos participando en otros dos ensayos clínicos y finalmente participamos en una base nacional de datos una base muy ambiciosa y muy extensa en la que estamos participando en más de 50 hospitales de toda España y que bueno nos va a aportar mucha información para ahora y para el futuro yo tengo que decir que yo creo que si esto sigue así no hay enfermos para hacer más ensayos clínicos ni hay enfermos para hacer más estudios ¿vale? yo creo que esto va a llegar a un momento en que se van a aportar los enfermos una presión una presión terrorífica ¿vale? si alguien quiere preguntar algo pues yo no tengo más cosas que decir una pregunta si no podemos dar la palabra también a Federico García de San Cecilio si yo puedo hablar también vamos yo sí yo estoy aquí cuando me diga no hay preguntas pues nada buenos días a todos y gracias a Oscar por la iniciativa yo voy a intentar ser muy breve porque tenía que estar en otra TC ahora mismo y solo contaros un poco qué es lo que estamos haciendo y qué podemos ofrecer y en qué podemos colaborar bueno José ya ha dicho nosotros estamos dándole soporte desde el servicio de microbiología porque la puerta de entrada de casi todos esos enfermos y la forma de identificar a esos enfermos viene de nuestro servicio pues somos los que hacemos el diagnóstico además de los en los ensayos en los que José ha nombrado pues estamos colaborando también con algunos de los que estáis aquí sabéis perfectamente en el diseño y en el inicio de otros muchos ensayos en torno a muchas temáticas alrededor también de COVID nosotros ahora mismo por contaros algunas cifras y contaros qué es lo que tenemos disponible pues nosotros ahora mismo estamos recibiendo alrededor de 500 solicitudes de COVID al día estamos prácticamente dando resultados para las determinaciones urgentes que son de pacientes que van a ingresar en el hospital estamos dando resultados a todas horas durante todo el día en unos rangos de tiempo de entre tres horas y cuatro horas y para los que vienen como nos ha comentado el compañero anteriormente de primaria y de profesionales pues estamos intentando dar respuesta en menos de 24 horas y de momento afortunadamente lo estamos cumpliendo con muchos problemas porque tenemos muchos problemas fundamentalmente de suministro de reactivos pero peleando y con la estrategia que hemos tenido de intentar tener muchas plataformas para poder hacer diagnósticos pues de momento no nos estamos quedando desabastecidos por lo cual pues he estado funcionando relativamente bien desde mi punto de vista ¿qué es lo que hacemos? pues nosotros fundamentalmente estamos haciendo test de PCR y desde hace unos días hemos implementado y vamos a tener disponible ya dentro de muy poco a nivel asistencial también la determinación de anticuerpos en nuestro hospital aparte de lo que haya por ahí de movidas desde rápido fuera del hospital donde sea yo estoy hablando todo a nivel centralizado y a nivel hospitalario también hemos montado ya para algunas cosas y en los momentos que nos quedan libres que no son prácticamente ninguno y la verdad es que no sé cómo el equipo con el que estamos trabajando en el servicio puede hacer estas cosas ya tenemos a nuestra disposición protocolos de diagnóstico perdón protocolos para secuenciar COVID y el siguiente paso que tenemos en marcha es que estamos intentando nosotros tenemos un Illumina un MySec y estamos también trabajando para tener un protocolo ya para poder hacer secuenciación masiva y poder analizar algunas muestras complejas y algunas necesidades que tenemos para poder analizarlo mediante esta tecnología además de esto lo digo todo esto estoy contando para que sepáis qué es lo que tenemos y de qué podéis disponer porque nosotros estamos abiertos a que a nuestra puerta llaméis desde cualquier en cualquier momento y con cualquier iniciativa y lo que queremos es colaborar con todos los que podamos bueno pues además de esto también tenemos ahora mismo ya en marcha no dentro de nuestro hospital porque nosotros no tenemos posibilidad de hacer esto no tenemos un P3 pero sí tenemos contactos con colaboraciones y estamos ya haciendo en algunos pacientes cultivo de COVID para ver y valorar la potencial infecciosidad de los pacientes que están ya intentando regresar al hospital y en los que persistentemente tenemos PCR positiva sin que haya ningún síntoma y sin ninguna clínica y en los que ya hay una larga larga un largo periodo superior a 15 a 20 incluso 25 días en algunos un largo periodo en el que ya han desaparecido los síntomas entonces para estos pacientes estamos también haciendo cultivo de COVID para valorar las diferencias que puede haber entre entre que el virus esté realmente vivo en las muestras que recibimos o lo que estemos detectando por PCR e insisto en estos pacientes en concreto sean RNA que provengan de virus defectivos o de virus que no han tenido ningún impacto sobre la infecciosidad de estos profesionales esto es básicamente lo que tenemos estamos haciendo colecciones de todas las muestras tanto de muestras de aspirados exudados nasofaríngeos como de los extraídos de ácidos nucleicos tanto de los positivos como los negativos los tenemos todos perfectamente conservados y todos perfectamente etiquetados y en colecciones y por lo tanto pues como os dije antes estamos abiertos a que llaméis a nuestra puerta para poderos ayudar en cualquier idea en cualquier ensayo en cualquier iniciativa que podáis tomar nosotros desafortunadamente no podemos y no tenemos tiempo porque la tarea asistencial que tenemos ahora mismo nos está nos tiene totalmente sobrepasado no tenemos tiempo de hacer más de lo que estamos haciendo que es hacer diagnóstico conservar muestras y poder ayudar en la medida que podamos a las iniciativas que vosotros que supongo que a lo mejor tenéis un poco más de tiempo pues podéis desarrollar y esto es lo que yo os puedo contar y si me permitís si tenéis alguna pregunta perfecto y si no creo que voy a intentar mutarme e intentar engancharme a la otra reunión que tenía Muchas gracias Federico mucha gente lo que está preguntando es cómo se puede gestionar para conseguir esas muestras tanto para realizarlo comprobar los test como para poder trabajar en laboratorio cómo se va a hacer no sé si a través del hospital a través de de IBS nos contéis un poco para que los investigadores puedan acceder a esas muestras Bueno para acceder a las muestras lo primero que tenemos que tener es permisos para que podáis acceder a esas muestras con otras colaboraciones yo sé que el Carlos III está agilizando el acceder a estas muestras de una manera express con permisos que pueden entre comillas acelerar todo lo que es el no tener que disponer de consentimiento informado pero todo esto hay que hacerlo dentro del marco legal que hay en este momento todo se está lo digo por las otras colaboraciones que ya tenemos en marcha todo esto se consigue hoy en día de una manera muchísimo más eficaz entonces por lo menos nosotros en el momento en el que alguien aparece aquí con permiso para que le podamos donar ceder alguna de las muestras que nosotros estamos conservando nosotros estamos dando ok este es el el mecanismo como pues ahora directamente con nosotros no no entiendo y no creo que podamos articular ningún otro mecanismo que sea a través de IBS a través de Cibao a través de otros lo siento mucho pero no creo que en este momento tengamos tiempo de poder articular ningún otro mecanismo de acuerdo vale preguntan también algunas personas también para Miguel Rodríguez en la Escuela Andaluz de Salud Pública si se va a intentar al gobierno extender los diagnósticos a la mayor parte posible de la población si esto sería posible en estos momentos obviamente con qué tipo de test se podría hacer no sé si a Miguel Rodríguez o a quien más le podría plantear esta pregunta a ver yo si queréis os cuento cuál es mi experiencia y lo que sé de esto de esto se está hablando mucho yo siempre quiero ser muy optimista en cuanto a todo esto y ahora mismo el problema que tenemos en los servicios asistenciales es el suministro de reactivos tenemos la tecnología estamos cortos de recursos humanos pero estamos haciendo esfuerzo y todo el mundo está haciendo esfuerzo el problema y yo creo que aquí están también José María Navarro y Mercedes Pérez que son microbiólogos como yo y ellos podrán ahora decir qué piensan sobre esto pero el problema ahora mismo es que no tenemos que tenemos que hacer encaje de bolillos para tener reactivos para poder trabajar mañana no tenemos otro problema si nosotros somos capaces de tener los servicios y los hospitales y estoy hablando en Andalucía creo y en el resto de España un suministro constante de reactivos nosotros estamos organizados y estamos ordenados para poder hacer testeo masivo y testeo masivo con lo que estamos haciendo ahora que es la mejor herramienta que es la PCR para hacer el diagnóstico de pacientes que son transmisores que creo que es lo que tenemos que hacer en este momento identificar a los transmisores y estudiar los contactos de esos transmisores para poder frenar la pandemia en la que estamos inmersos no sé Mercedes y José María que pensáis al respecto ¿queréis intervenir por favor? sí me has cortado a ver no puedo te escuchamos te escuchamos ah pues yo no me veo bueno da igual a iniciar el vídeo hola hola bueno en primer lugar quiero disculpar a José María Navarro porque le han citado en gerencia para otra reunión me parece que te lo comentó a ti Oscar no sé sí no hay problema te lo comentó y bueno yo sigo en el hilo de lo que está diciendo Federico nosotros por una parte estamos en cuanto a labor asistencial y cubriendo el diagnóstico de coronavirus desde el principio como él prácticamente porque al principio empezamos dos hospitales pero enseguida se extendió a todos los hospitales que tenían posibilidad entre los cuales estaba prácticamente el PTS desde el principio y muchos aparte de eso estamos nosotros ahora mismo tenemos el diagnóstico por PCR y estamos cautos en lo que se refiere al uso de sobre todo de serológico porque ya se ha visto y de hecho hay un documento muy reciente de ayer por la tarde creo de la sociedad nuestra de enfermedades infecciosas y de microbiología clínica que hace referencia al estudio que ha hecho Carlos III del Centro Nacional de Microbiología que han hecho una evaluación de la sensibilidad y especificidad real de los kits de detección de antígenos y de serología que nada tiene que ver los datos que ofrece la casa comercial con lo que se obtienen con muestras clínicas y lo que han reportado dan una sensibilidad del 28% para el test inmunocromatográfico de detección de antígenos estamos hablando de muestras de sudanas o faringios también habría que plantearse cuál es la mejor muestra para hacer estas determinaciones supongo y dan una sensibilidad no superior al 60% en las casas comerciales que ellos han probado para detección de serología yo creo que la clave ahora mismo para los test masivos sería encontrar un test rápido serológico para la población que tuviera una sensibilidad estable eso está todavía por determinar y como dice Federico probablemente en breve lo instauraremos cogiendo el que mejor rendimiento haya dado por ahora en las evaluaciones que se han hecho que para nosotros a fecha de hoy las que sirven especialmente son las que elabora nuestro centro de referencia que es el Carlos III el Centro Nacional de Microbiología eso por una parte el diagnóstico nosotros lo hacemos como todo el mundo por RT-PCR en su día bueno en su día nosotros seguimos haciéndolo porque pertenecemos a una red europea del FDC que nos mandó los protocolos en enero y teníamos optimizamos la PCR de forma in-house casera pero con el protocolo descrito por un grupo de Berlín que está publicado en Eurosurveillance ahora recientemente que utiliza tres genes el RNA polimeras RNA dependiente y el el geneno y eso seguimos haciéndolo así a pesar de eso y de que digamos nosotros nos hemos desviado un poco del suministro general de los reactivos comerciales que había entonces teníamos como una especie de colchón porque utilizábamos reactivos paralelos que nadie o muy poca gente tenía a pesar de eso hemos tenido problemas también de suministro como ha tenido todos los hospitales ya no en PCR sino sobre todo en reactivos de extracción de ácidos nucleicos que eso ha sido un espanto me están preguntando Mercedes y Federico desde Canvax que son productores de reactivos que cuáles son los reactivos que hoy están produciendo el cuello de botella que necesitáis reactivos nosotros ahora estamos un poquito más bollantes ahora te te dejo Federico perdona ahora estamos un poco más bollantes lo que es extracción de ácidos nucleicos nosotros en su día reactivos comerciales para coronavirus de PCR faltaron enseguida lo que pasa es que hay muchísimas casas comerciales ahora que lo están produciendo lo que no sé es si están lo suficientemente evaluados y todos funcionan igual a mí me consta que no funcionan todos igual lo cual no es cualquier cosa lo que pasa es que prácticamente no hay tiempo para evaluar todo lo que hay que evaluar y estamos a salto de mata haciendo diagnóstico por un lado y nuestras pequeñas evaluaciones por otro para garantizar una sensibilidad aceptable intrínseca a la PCR que luego la sensibilidad está muy disminuida por el tipo de muestra por el tipo de virus por cómo afectan el tracto respiratorio porque parece que cuando se va al tracto respiratorio inferior desaparece el tracto respiratorio superior y tiene una sensibilidad bastante limitada la PCR a pesar de ser una técnica la mejor de las malas a pesar de ser una técnica sensible y una sensibilidad yo creo que está limitada por la infección que produce digamos por la evolución clínica del coronavirus en el tracto respiratorio y la evolución biológica la evolución la excreción etcétera un montón de factores que ya no dependen solamente de la técnica entonces nosotros ahora el problema que tenemos que ahora no tanto desde ayer lo tenemos en extracción de ácidos nucleicos sistemas de extracción de ácidos nucleicos a pesar a pesar de tener bastantes equipos disponibles lo mismo que tiene el PTS porque ha habido hemos enviado un listado a los servicios centrales de la consejería para saber los equipos que teníamos de extracción teníamos problemas de suministro por todas las casas comerciales no había problema de suministro de columnas de purificación de acción nucleico eso es un espanto para 400 muestras por lo menos en nuestro caso hacer eso columnas manuales para 400 muestras es viable pero es bastante complicado bastante complicado es un horror de tiempo sobre todo y los protocolos que no necesitan la extracción de RNA ¿lo habéis probado? sí nosotros estamos utilizando esos protocolos nosotros pusimos hicimos una evaluación de varias temperaturas Federico ya ha hecho otra ya lo comentará y estamos utilizando un protocolo de inactivación de la muestra en medio de transporte de virus que es el que contiene albúmina y que le puede de alguna manera beneficiar a la PCR a temperatura máxima a 99 grados 10 minutos porque garantiza la inactivación del virus y porque y porque hemos visto que a pesar de perder perdemos rendimiento ¿eh? con respecto al eluido de ácidos nucleicos purificados por supuesto perdemos rendimiento en la evaluación que nosotros hicimos que fue con 32 muestras con 4 protocolos diferentes nos funcionaba bien haciendo esa inactivación durante 10 minutos y además de hecho hay un artículo empresa de unos daneses que hacen algo parecido a lo nuestro ellos tienen un rendimiento una sensibilidad del 97% en nuestro caso era bastante menor asumiendo eso lo hemos puesto en marcha en algunas ocasiones para determinados pacientes que no son los hospitalizados son a lo mejor personal sanitario y cuando se hacía en comunitarios que estaban en su casa etcétera pero asumimos que hay una pérdida de sensibilidad eso no sirve para todos desde luego eso no sirve para todos los pacientes tenemos que garantizar la mejor sensibilidad de la sensibilidad mínima que tiene la PCR en este caso que además ya se ha visto en trabajos que hay y supongo que Federico quiere comentar algo porque me parece que está bien yo muy brevemente porque además ya sí que me tengo que ir mirar yo por los que estáis fuera y tenéis spin off y queréis saber un poco cuáles son nuestras necesidades o cuáles pueden ser las necesidades yo coincido totalmente con Mercedes tenemos proveedores nacionales e internacionales de reactivos de PCR en tiempo real unos funcionan mejor otros funcionan peor pero esto yo creo que yo no invertiría ni un minuto en hacer protocolos de esto lo que sí tenemos una necesidad a lo mejor Mercedes no nosotros en este momento tampoco porque y lo tengo que decir tanto Mercedes como nosotros somos laboratorios que tenemos mucha experiencia en molecular porque desde que somos chiquititos Mercedes y yo hemos vivido trabajando en molecular y esa suerte hemos tenido y sabemos buscarnos muy bien la vida hemos llamado a muchas puertas hemos conseguido muchos equipos de extracción de todos lados y ahora mismo podemos hacer extracción nosotros tenemos ahora mismo para hacer 3.000 o 4.000 extracciones automatizadas no tenemos problemas ¿vale? pero esta no es la situación general la situación general es que la gente está parada porque no tiene cómo hacer extracción de acción de los vehículos ¿vale? y entonces yo si a mí me preguntaran ahora en qué me pondría a trabajar si tengo tiempo y rápido es en algún protocolo algo reactivo que nos sirvan para evitar tener que hacer una extracción en un cacharro automático que nos lleva mucho tiempo y que nos tienen bloqueados desde la industria internacional los proveedores nos tienen bloqueados porque no porque no tienen ellos reactivos ¿vale? entonces salir al mercado con un protocolo validado que funcione que nosotros no estamos cada uno buscando la vida como podemos pero yo si queréis ayudarnos invertir tiempo en eso eso sería una gran ayuda salir en una semana alguien sale con un protocolo que sirva para esto y espectacular ¿eh? nos ayudáis muchísimo ¿vale? y luego si tenéis la oportunidad de trabajar en sistemas de test rápido para antígenos de COVID también ¿eh? esto también nos va a ayudar mucho para poder salir a la calle a poder hacer test fuera de los hospitales pero con sistemas que funcionen y que funcionen bien ¿me acuerdo? ¿estás ahí? Mercedes lo ha dicho antes ha nombrado y esto es algo que todos tenemos en la cabeza los test no funcionan no tienen sensibilidad solo van a funcionar para que se usen en ambientes en escenarios en los que la prevalencia de infección es muy alta esos son los pacientes que vienen a los hospitales para eso ya podemos hacer PCR lo podemos hacer en el hospital y eso es mejor que muchas otras cosas entonces poneros a trabajar en darnos un protocolo de extracción de ácidos nucleicos que sirva y que no tengamos que depender de proveedores internacionales que nos cortan el suministro ¿vale? y desarrollar un test de antígenos o test de anticuerpos si queréis también desde mi punto de vista mucho mejor test de antígenos porque los anticuerpos los podemos hacer mediante tecnología en los laboratorios en el ISA automatizado en lo que sea ¿vale? un test de antígenos poner a trabajar en eso yo es mi recomendación ¿qué es lo que necesitáis de muestras para tratar para ver si sale si no sale pedirnosla las tenemos tanto Mercedes como nosotros tenemos un montón de muestras de pacientes positivos de pacientes negativos lo que queráis con diferentes CTs con diferentes títulos con lo que queráis ¿vale? pero mi recomendación y mi demanda con respecto a todos vosotros ahora mismo es esa ¿vale? Muchas gracias Federico me consta que hay varios grupos que están tanto en empresas como en el sector público yo tengo que dejar gracias por hasta luego Fede adiós hasta luego dime Mercedes si comentarte en referencia a lo que comentaba Federico de test de detección de antígenos la evaluación que se ha hecho y además eso se sabe yo me centraría sobre todo en test inmunocromatográfico basado en fluorescencia tiene mucha más sensibilidad que los test ópticos porque vamos eso se ha visto con distintos patógenos hay un grupo que está trabajando con carbon dots precisamente con fluorescencia es que otra cosa no va a funcionar dentro del que va a funcionar regular si conseguimos solo permíteme una cosa eso es verdad lo que estás diciendo pero un test de fluorescencia necesita un aparatito ¿vale? bueno pero es perdona y ese aparatito hay que tenerlo entonces es verdad todo lo que dices pero lo ideal es nada algo que no necesite aparataje que no necesite nada absolutamente nada para poderlo sacar a la calle porque si no podemos llegar a tener el cuello de botella en que no tenemos los aparatitos suficientes de fluorescencia es verdad eso es totalmente cierto porque es que ahora mismo los que los que no se hacen de fluorescencia no funcionan tienen el 20% de sensibilidad eso no sirve para nada los que tienen fluorescencia están en torno al 60% mucho mejor pero no eso yo perdonarme que sea tan tajante yo creo que lo que necesitamos no es eso necesitamos algo que se pueda sacar a la calle y que lo pueda hacer cualquiera y que no necesite absolutamente ninguna instrumentación ese es el punto importante creo ya bueno hace falta conseguirlo claro porque hay que conseguirlo colectivamente ese ¿vale? y luego ya bueno para concretar para terminar con aparte de la labor asistencial y y toda la demanda que hay de test rápido sobre todo referencia a los proyectos en los que en los que estamos ahora mismo estamos con María José Sánchez como ha comentado me parece Miguel a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública con uno preventiva y nosotros estamos en un iMove de Horizon 2020 de pacientes hospitalizados y personal sanitario que está en el contexto de otro que participamos de gripe para de casos controles para ver la efectividad vacunal de la vacuna de la gripe pues en ese contexto se ha desarrollado otro para el COVID-19 y estamos en un proyecto de secuenciación completa de del Carlos III liderado por Iñaki Comas y Fernando González Candela en Valencia en la universidad en donde participamos un montón de hospitales y vamos a proveer e intentar poner a punto con Illumina MySec secuenciación lo que es secuenciación masiva eso por ahora nosotros sí que disponemos de un área P3 para cultivo de virus que es lo que yo le comenté al jefe hace tiempo empezar a retomar pero claro cuando le dije de retomar eso hacíamos 500 muestras al día y trabajábamos 24 horas al día lo cual fue inviable eso es algo que hay que retomar porque nosotros sí que tenemos mucha experiencia en cultivo celular sabemos en qué crece el coronavirus mal pero sabemos en qué crece y podemos participar en proyectos y de hecho querríamos pedir algún proyecto que se basara en eso porque sí que es verdad que para la infección respiratoria el seguimiento de pacientes si no se hace por cultivo prácticamente no puede garantizar que eso la contagiosidad y la excreción de virus viables es negativa por PCR porque es que tengo tenemos un montón de casos como ha dicho Federico y de hecho tengo hasta compañeras que tienen el coronavirus llevando tres semanas intentando incorporarse y la PCR sigue saliendo positiva y están sanas como una pera y entonces que la PCR no sirve para evaluar la viabilidad de los virus en el tracto respiratorio de ninguno eso ya lo sabemos hace mucho tiempo hay algunos que se tiran excretándose durante meses entonces hace falta una herramienta que sirva y ahora mismo la que sirve es el cultivo el tema es que el cultivo es bastante más delicado voy a dar la palabra a Ana Camacho que pregunta por el tema de las muestras y dice que efectivamente están teniendo muchos problemas para conseguir los permisos Ana si quiere hablar ¿Hola? Sí Hola ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro que me acuerdo de ti Vale mira es que estoy tratando de conseguir las muestras bueno conseguir el permiso del Instituto de Salud Carlos III pero no hay manera también he hablado con el Biobanco nosotros estamos tenemos preparados varios antígenos recombinantes en coli y en piquia precisamente para vender a nuestros clientes porque quieren hacer un test rápido para detección de anticuerpos un lateral flow lo que vosotros estáis pidiendo pero yo es que no puedo hablarlo porque no hay manera estoy moviéndome de un lado para otro mandando mails intentando llamar y no no tengo ninguna respuesta también mandé un proyecto al al Carlos III que bueno ahora mismo se está evaluando pero lo de las muestras es que me es súper urgente porque vamos dentro de poco ya está viejo eso entonces yo no sé si si hay algún otro medio o tiene que ser a través del Carlos III a nosotros la solicitud que nos ha llegado no para muestras respiratorias sino para suero ha venido a través del Carlos III y yo creo que no se puede hacer de otra manera de tal manera esto es delicado está nosotros bueno sabes cómo hay que trabajar la muestra respiratoria y esto tiene que dar los permisos claramente para que la muestra salga de aquí nosotros yo pensaba en sueros sueros inactivados que contengan los pero entonces no es para pero no es para detección de antígenos es para serología es para detección de anticuerpos nos tiene que venir la petición por donde nos tiene que venir que yo sepa de eso de todas maneras está más informado José María Navarro la verdad yo no sé regular a nosotros las solicitudes que nos ha llegado que una que yo sepa ha venido a través del Carlos III creo Ana Ana lo digo para que lo sepa lo sepa la gente tú y yo ya hemos hablado de esto incluso yo te he facilitado la forma lo sé pero no de ninguna manera de ninguna manera vale pero que hay que esto se puede conseguir o sea que nosotros ya tenemos gente que ha venido con un documento de autorización por parte del Carlos III firmado por Manuel Cuenca Estrella diciendo que para esto esto y esto y esto le podemos donar todas las muestras que sean necesarias o sea que lo que hay que hacer es ver cómo lo han conseguido los otros Ana y intentar conseguirlo o sea que esto se puede hacer y lo que tenéis que hacer es vosotros conseguir cómo hacerlo lo que como dice Mercedes nosotros no podemos hacer nada ninguna donación si no tenemos este documento o sea que o sea que solamente es el instituto de salud Carlos III el que da ese permiso por así decirlo no sé si a nivel autonómico no lo sé pero eso sois vosotros los que os tenéis que mover nosotros no tenemos tiempo para ayudaros con esto hola buenos días ¿me escucháis? sí hola soy Rocío Aguilar y bueno yo estoy en el nodo de coordinación del Biobanco y bueno por alusión un poco también nosotros estamos trabajando porque claro el problema es complejo por el tema de la bioseguridad entonces nosotros queremos ser muy cautos en ese sentido entonces bueno a través de la red nacional de Biobanco se está haciendo bueno se está trabajando con la asociación española de bioseguridad y para que tener realmente un documento de referencia para decirnos para investigación no para diagnóstico que es el problema que tenemos hasta ahora que casi toda la documentación que hay en relación a la bioseguridad está relacionada con el diagnóstico pero unas recomendaciones para investigación en cuanto a la bioseguridad de las muestras y entonces nosotros realmente nuestra capacidad de respuesta está siendo lenta en el sentido de que estamos esperando esas recomendaciones para tomar una decisión acerca de cómo va a ser nuestra gestión de las muestras porque bueno nosotros bueno por unos constantos informales con esa asociación ellos van a ser muy rigurosos en sus recomendaciones porque tiene que estar desde su punto de vista las muestras se deben de manipular en unas condiciones de bioseguridad de nivel 3 entonces no todo el mundo tiene acceso a esas instalaciones entonces claro el biobanco en sus nodos el biobanco trabaja en todos los nodos de Andalucía no en todos los nodos de biobanco igualmente hay acceso a esas instalaciones entonces los circuitos convencionales que venimos utilizando tampoco están disponibles en nuestro caso entonces estamos viendo la manera que hay para gestionar las muestras con seguridad y entonces esa es la posición que está buscando el biobanco y por eso también un poco también porque sé que bueno que hay grupos o empresas que se están poniendo en contacto con nosotros nuestra capacidad de respuesta o nuestra respuesta está siendo lenta en el sentido que estamos buscando ese consenso y también estamos trabajando para comunicárselo a la consejería de salud porque bueno nosotros pues queremos preferimos el scout en ese sentido aunque tardemos unos días más y entonces esperamos tener esas recomendaciones para la semana que viene y en base a eso tener una posición clara Mercedes te veía haciendo algo con la cabeza ¿el qué? ¿perdona? no que te veía negando no sé si querías decir algo no, no no estaba negando es que estaba escuchando a Rocío y estaba leyendo preguntas del chat entonces estaba intentando responder a preguntas que ha hecho Antonio Caruz de inmunogenética porque ha hecho dos una con respecto a la concentración de la muestra si hace la RT-PCR directa con calentamiento y dice que la RN está muy diluida bueno sí supongo que está diluida se usan dos escobillones uno nasal y otro parinquio y tiene concentración si sería posible aumentar la sensibilidad pues a lo mejor siempre y cuando garantizaras que no aumentas también el número de inhibidores que liberas en el momento en el que calientas la muestra que son fundamentalmente las RNAs que hay que ir pero vamos muy corriendo para montar la PCR para que no se inactive la muestra porque yo creo que la pérdida de este test se basa en eso no tenemos se pone refrigerado como mucho un minuto y medio cuando tiene una placa de 96 no te da tiempo por supuesto entonces hacen tandas más cortas sí supongo que sí pero a medida que concentran la muestra también concentran los inhibidores que no sé cuánto van a afectar y con respecto a otras técnicas de amplificación como LAMP o HDA o Sherlock no lo sé yo no conozco a nadie que esté trabajando sé que el LAMP funciona muy bien para muchas cosas pero no conozco a nadie nosotros desde luego no vale si os parece disculpa Oscar solo porque ha aparecido en el chat un inciso ya corto bueno nosotros que además estamos en el centro de investigación biomédica de la Universidad de Granada en el CIDM porque he visto que en el chat se decía que ahí había una sala P3 esa sala no es una sala P3 y por tanto no la podemos utilizar ni el biobanco ni los investigadores lo digo para un poco por si alguien también lo está preveyendo a la hora del diseño de los proyectos hasta donde yo sé la única sala P3 que existe está en el López Neira no se puede trabajar con animales por ejemplo pero sí se puede trabajar con cultivos y no sé si Antonio Osuna en el P3 nosotros tenemos P3 para cultivos también correcto en la Facultad de Ciencias Antonio Osuna que estaba por aquí nos puede decir algo de las instalaciones P3 y nosotros tenemos una P3 nada lo que se olvida que estaba en revisión en estos momentos pero espero poder que esté en marcha en cuanto salgamos de la aislamiento vale me permití un matiz desde el punto de vista de la atención extrapitalaria como estamos con el tema de la toma de muestras estamos hablando de la toma de muestras masivas y demás como bien ha dicho Federico ellos tienen el problema de reactivos pero claro yéndolo un poquito más atrás tenemos que tener en cuenta que hay muchos collos de botella nosotros tenemos por ejemplo el collo de botella de la parte logística de la parte administrativa de la parte del registro hay que tener en cuenta que para poder hacer todas estas determinaciones tiene un trabajo previo simplemente a la toma de muestras de coordinación con todos los posibles casos que es impresionante aparte de eso el material tenemos suficientes por ejemplo escobillones tenemos EPI para la toma de muestras es decir hay una gran limitación previa que yo pondría en duda si se puede realizar mucho más de lo que se está haciendo si no podemos cubrir estas necesidades tenemos muchos collos de botella como hubiera dicho Federico uno a nivel de registro otro a nivel de toma de muestras que es el que quizás mejor se está solucionando pero luego otro posterior a la toma de muestras que se encuentra a nivel de laboratorio entonces hay que hay que valorar muchas muchas cosas antes de poder hacer determinaciones no solo el test rápido yo creo que no sería la única solución ¿por qué? porque cuando hablamos de policía hablamos de muchas jefaturas de policía de todos los pueblos hablamos de muchas unidades de bomberos hablamos de muchas residencias muchos residentes muchos profesionales sanitarios eso tiene un registro previo una parte administrativa inmensa que la estamos solucionando día a día de hecho en ocasiones estamos parados mi equipo de toma de muestras está parado ¿por qué? porque no hay más personal al que hacerle la toma de muestras hasta que no se soluciona el tema del registro tenemos que facilitar ese registro de la manera que sea no puede ser tan limitante el tener que asignar a una persona y poder citarla para tomar de muestras era solo eso gracias por todo puedo hacer un último comentario que perdonáis que me tengo que ir que es referente a alguien ha preguntado no sé si en el chat el tema de hacer pools de muestras me parece no sé si lo han preguntado alguien nosotros cuando tuvimos el problema de extracción de ácidos nucleicos es que nos lo planteamos nos planteamos eso para fundamentalmente para las poblaciones donde sale muy poco positivo evidentemente pues si no es absurdo es perder el tiempo y el dinero y como otra gente se ha planteado otra opción es que es dividir el medio de transporte que viene en dos mililitros a la mitad para tener para dos pacientes en vez de para uno en fin como ideas estratégicas muchas cuando tienes que dar respuesta a pacientes que están ahí evidentemente nosotros nos planteamos lo del pool es verdad que lo del pool tiene un problema ahora de procesamiento que tienes que pulear a menos que tenga un equipo para hacer esto yo supongo que esto se planteará lo digo por posibles kits que se hagan a nivel de bancos de sangre y de de centro de transfusiones y de todo eso que me imagino que se hará el chequeo o el screening de una forma sistemática en un futuro supongo parecido a como se hacía con el West Nile vamos que se hacía en pool de hecho en equipos grandes que además se lo preparaban todo y eso esa es otra otro matiz que hay que tener en cuenta de acuerdo vamos a volver ahora después al tema de los diagnósticos pero me gustaría preguntarle al José Hernández Quero por la parte clínica si nos quiere comentar un poco qué tipo de sintomatología están presentando los pacientes cómo se les está tratando porque esto es importante a la hora de abordar un modelo animal y es importante a la hora de abordar pues mucha de la investigación José Hernández creo que estás por ahí igual se ha marchado es que lo veo conectado pero igual se ha tenido que marchar ya bueno no sé Mercedes no sé si tú sabes algo de esta parte o si alguien más clínico que nos pueda contar estoy aquí ah perdón perdón adelante estoy aquí nosotros realmente los pacientes que llegan al hospital son pacientes sintomáticos todos el síntoma fundamental es la fiebre y en general fiebre es muy variable pero fundamentalmente fiebre no muy elevada el síntoma que además de la fiebre presenta en este lado los pacientes es troseca y astenia intensa astenia además que permanece durante mucho tiempo y hay una serie de síntomas que aparecen en una frecuencia en torno al 70% que es la anosmia y la geusia y eso también desaparece mucho tiempo después del acta tardan mucho tiempo en recuperarse y finalmente el síntoma más grave es la disnea la disnea que se sigue de alteraciones radiológicas a menudo muy graves el problema del diagnóstico efectivamente cuando llegan al hospital ahora mismo prácticamente todo está emprenado de COVID en el hospital en general es como si las demás enfermedades hubieran desaparecido en la urgencia han desaparecido pues el 90% de las demás urgencias y las que llegan se atienden más porque todo se ha polarizado hacia el COVID tenemos un porcentaje muy alto de pacientes sintomáticos en el ambiente epidemiológico en el que estamos los pacientes son diagnosticados inicialmente de COVID se hace una PCR se espera tenemos que dejar al paciente en una zona intermedia en aislamiento antes de subirlo a la sala porque dependiendo de que sea COVID positivo o un sitio COVID negativo o otro y a veces no podemos salir de la duda el paciente tiene una PCR negativa y como haya alguna manifestación radiológica se le hace un TAC y el TAC tráfico es diagnóstico existen datos fundamentalmente de China que es donde procede la mayoría de la serie en este momento en el que el TAC tiene más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico que la propia PCR que está en torno a un 60% entonces de tal manera que los pacientes cuando tienen cuando tienen una manifestación esténica y se sospecha en COVID cuando no tenemos el diagnóstico microbiológico se diagnostican mediante el TAC y a posteriori nos encontramos con que la PCR sale positiva la segunda o la tercera PCR además de la de la excreción de virus que es muy variable existe otro aspecto técnico de considerar importancia y es la toma de muestras la toma de muestras no se hace bien y entonces eso hace que la sensibilidad de la técnica disminuya de forma muy importante así que a tu pregunta lo más importante la fiebre le sigue la tos seca astenia importante ageusia y anomia en más de la mitad de los pacientes y disnea como un síntoma de alarma de acuerdo me pregunta la doctora Gretel del CAP de Sevilla ¿cuál es la incidencia de los pacientes que desarrollan la tormenta de citoquinas por infección bastellana? Pues mira prácticamente todos los pacientes que se hospitalizan en la UV y que requieren ventilación mecánica por un distrés respiratorio detrás de esto está la tormenta de citoquinas ¿verdad? nosotros tenemos una tasa de hospitalización aproximadamente del 30% de las PCR positivas que hace Federico se hospitaliza y de ese 30% son aproximadamente unos 350 pacientes los que hemos tenido en camada aproximadamente entre el 20 y el 25% esos 300 pacientes van a la UV ahora mismo tenemos un 10% tenemos 30 pacientes pues en el momento actual en la foto fija que podamos hacer en este momento de 250 pacientes tenemos 27 en la UV con distrés respiratorio y eso el distrés respiratorio está producido por una tormenta de citoquinas en el 99% de los casos de acuerdo es un problema grave y frecuente vale pregúntame también si se guardan muestras post-mortem de los pacientes en bancos de órganos para su posterior estudio sobre todo cerebro y timo no además no tenemos posibilidad en este momento de hacer autopsia de los pacientes que mueren por sospecha de COVID correcto la única serie de autopsia importante es una serie italiana que no se ha publicado con 50 necropsias en China hay una serie muy corta de 4 necropsias y tenemos muy pocos datos post-mortem de los pacientes que mueren de corte de acuerdo y preguntan también por si tenéis detectados pacientes que sean hiperinmunes si se está intentando localizar para saber qué pasa con ellos bueno nosotros lo que tenemos es de una serie de pacientes relativamente corta tenemos serología secuenciada tenemos IgG IgM IgA de pocos pacientes todavía pero estamos guardando el suero de todos los pacientes desde el ingreso hasta el alta en toda la evolución clínica y podremos tener alguna lo que sí es cierto es que los anticuerpos aparecen de forma muy precoce los pacientes cuando presentan síntomas y cuando presentan síntomas graves casi todos tienen una serología positiva es decir que la serología puede ser útil para el diagnóstico de los pacientes que vemos en los hospitales la mayoría de ellos tienen una IgM y una IgA y muchos de ellos tienen incluso IgG en el momento del ingreso y luego preguntan también si puede ser que la fiebre sea un síntoma que esté sobrevalorado es decir si la mayoría de los que están mal la gente se agobia mucho con la fiebre porque la puede tomar en casa pero si otros síntomas como la tos seca la cefalea y los síntomas que has dicho pueden ser más indicativos del COVID Hombre posiblemente los síntomas aislados per se no sean indicativos del COVID el COVID no tiene ningún síntoma atornomónico pero el conjunto de los síntomas y el contexto epidemiológico puede hacer establecer el diagnóstico pasa como con la gripe la gripe no tiene ningún síntoma característico sin embargo diagnosticamos de gripe sin hacerle a todos los pacientes una PCR para investigar la gripe y es que en el contexto epidemiológico el paciente que presenta una clínica respiratoria cuando la diagnosticamos de gripe clínicamente es algo absolutamente lícito aquí un paciente en este contexto epidemiológico que tenemos cuando el paciente empieza con fiebre con tos con astenia y tal la sospecha de diagnóstico es real la fiebre tiene muy mal pronóstico cuando aparece en el curso de la enfermedad de pronto de nuevo reaparece la fiebre eso generalmente está vinculado a una tormenta de citoquina y especialmente de ILU de acuerdo y que tratamiento se está poniendo a los pacientes que tienen la tormenta de citoquina bueno pues nosotros tenemos un protocolo bien establecido que estamos revisando nosotros tenemos un protocolo que vamos ya por el número 5 todas las semanas hacemos revisiones esto es tan cambiante que estamos nosotros sistemáticamente a todos los pacientes le hacemos determinación de ferritina y dímelo cuando los pacientes tienen una ferritina por encima de 300 nos empezamos ya a estar alerta pero por encima de 700 los pacientes todos tienen casi todos tienen una tormenta de citoquina antes tratábamos a los pacientes un poco a ciega ahora afortunadamente tenemos la posibilidad de que no hagan IL6 entonces si tenemos dímelo de ferritina elevada hacemos una IL6 si la IL6 está elevada nos tratamos en general con tociluzumab lo que pasa es que es un anti-IL6 lo que ocurre es que tenemos muchas veces se rompe el estocaje y nos quedamos sin tocil entonces en estos pacientes y en aquellos que están menos graves los tratamos con pulsos de esteroidumab y luego cuando tenemos un paciente que tiene tiene ferritina elevada dímelo de elevado pero la IL6 es normal sospechamos que tiene una IL1 elevada no podemos determinar IL1 entonces lo tratamos con araclipra que es una IL1 en principio esa es la sistemática que seguimos de acuerdo otra pregunta que me hacen es los clínicos que se han infectado en estado de baja y se han reincorporado no sé si se ha dado tiempo de que se reincorporen vuelven a estar expuestos ¿tienen algún síntoma por reinfección? ¿es posible? ¿no es posible? ¿sabéis algo? en principio hay algunos datos anecdóticos pero en principio parece que los anticuerpos frente al coronavirus son naturalizantes y son eficaces y en principio estos pacientes no vuelven a tener reinfecciones salvo en situaciones anecdóticas nosotros estamos haciendo un screening en nuestra en una parte importante del personal sanitario en la que estamos investigando la presencia de anticuerpos y tenemos muy poco paciente muy poco sanitario personal que tiene IgG en este momento muy poco nos encontramos con algunos que hacen IgM y después le hacemos una PCR y acaban teniendo una PCR y los pacientes tienen una infección reciente pero no tenemos muchos datos acerca de lo que va a pasar con estos pacientes se incorporan a trabajar hay algunos que se han incorporado y bueno se incorporan con normalidad ¿no? de acuerdo nosotros estamos siempre intentados de ponerlos en la vanguardia ponerlos en primera línea porque sabemos que van a ser inmunes ¿no? lo que pasa es que no se dejan bueno normal ¿no? me preguntan también si tenéis alguna experiencia con pacientes con hemocromatosis y ferritina alta ¿cómo se diferencian? bueno la verdad es que no no tenemos ninguna experiencia esto es como si nos ocurre eso pues compramos un décimo de lotería porque a lo mejor nos toca ¿no? yo no voy a tener la mala suerte de que aparezca una hemocromatosis en un paciente que tenga un COVID puede ocurrir pero no estos pacientes suelen tener cuando tienen la ferritina alta y una IL-6 alta suelen tener PCR elevada también ¿no? la IL-6 es la que dispara PCR en fin nosotros nos manejamos porque no tenemos nos manejamos con marcadores subrogados casi siempre porque hasta ahora no hemos tenido IL-6 pero IL-1 tampoco tenemos entonces nos manejamos en función de ferritina dímelo de PCR ¿vale? y de esa forma nos estamos moviendo y yo tengo que subrayar y lo digo siempre a los médicos que trabajan conmigo que lo movemos en un terreno de grandes incertidumbres de grandes incertidumbres por eso para nosotros es muy importante que tengamos un tratamiento estandarizado y de todos hagamos lo mismo porque si no difícilmente vamos a tener concursión de acuerdo ¿alguien mantiene alguna pregunta con respecto a la parte clínica? lo siento te estamos acribillando un poco ¿no? hol sí, perdón soy Greta en los paumer quisiera hacer una pregunta cuando los pacientes que tienen tomorrenta de citoquinas ¿han visto que todos tengan infección bacteriana? o eso no no todos? no, no, no la mayoría no tiene infección bacteriana bueno dentro de lo que se puede afirmar con seguridad que existe o no infección bacteriana nosotros a todos los pacientes le hacemos una procalcitonina siempre cuando empiezan con estos problemas cuando ingresan y en el curso de su evolución y en general asumimos que si la procalcitonina es normal el paciente no tiene infección bacteriana cuando el paciente ingresa con procalcitonina elevada y manifiestas pulmonares podemos sospechar que puede tener una infección a ver esto ahora ¿se oye esto ahora? sí cuando el paciente tiene una procalcitonina elevada podemos sospechar que tiene una infección bacteriana seguramente sobre añadida esto no ocurre frecuentemente en pacientes añosos y sobre todo en pacientes que vienen de instituciones sociosanitarias ya sabéis que en Granada hemos tenido muchos problemas con la residencia del cielo y entonces en estos pacientes a su vez investigamos si tiene si tiene la fosa nasale la fosa nasale si tiene estafinocopor medierde nos encontramos un porcentaje alto que tiene pero empíricamente lo tratamos siempre con una cefalosporina y además como utilizamos siempre ahora mismo acetromigina lo tratamos pero siempre cuando tiene procalta es el único criterio que tenemos de infección así que nos permita que nos ayude algo a discriminar una infección bacteriana de la no existencia Muchísimas gracias Javier López ¿de hacer una pregunta? Sí, bueno hola, ¿qué tal? También queríamos saber al respecto de si se establecía algún protocolo en el que se utilice el plasma de pacientes que han recuperado Bueno no debo ningún protocolo en este momento pero estamos ahora mismo en un ensayo clínico y vamos a empezar a utilizarlo dentro de muy poco pero desde desde un punto de vista asistencial no utilizamos nunca nunca utilizamos ninguna plasma de pacientes que ha tenido una enfermedad yo tengo varios de mis residentes que tienen niveles altos de IGG los tengo cerca de mí y localizados por si me pongo enfermo un pequeño abuso pero está bien yo también los tendría pero se plantea digamos aparte del contexto del ensayo clínico que eventualmente el uso de estos sueros llega a niveles asistenciales bueno yo creo que habrá que esperar datos del ensayo clínico a ver si esto sirve para algo que seguramente servirá y qué viabilidad tiene esto yo creo que esta es una forma de tratamiento que no se puede utilizar fuera de un ensayo clínico en el momento actual de acuerdo gracias alguna pregunta más con la parte clínica y si no vamos a pasar a la parte de propuestas concretas que ha hecho alguna gente y dejamos que José Hernández se vaya que tendrá muchas cosas sí me tengo que ir porque me va a gachilla correcto encantado de haber estado aquí con vosotros muchas gracias un placer José ha sido muy ilustrador de verdad nada más muchas gracias vamos si me disculpáis solo un apunte antes de pasar el siguiente blog en relación a las muestras biológicas bueno poner también un poco la atención sobre todo una vez que salen fundamentalmente cuando salen de los centros sanitarios porque también están viendo cómo les puede afectar un concepto que existe que es el de la biocustodia una vez que las muestras salen cómo se van a almacenar en los centros de investigación o dónde estarían almacenadas entonces bueno pues porque tanto previo a los análisis como si luego hay excedentes de esas muestras y no se van a desechar porque se van a generar colecciones o que puedan servir para futuros proyectos entonces esto también se está evaluando porque probablemente pues conlleva un registro o un control porque bueno por las medidas de bioseguridad que también llevan asociadas este tipo de material un poco también para que pongamos la atención sobre el almacenamiento de las muestras de acuerdo me trasladaba también Antonio Osuna una pregunta y es si las muestras tomadas con 6 molas de guanidina trizol si sería útil para evitar la RNA en el tema de las extracciones de RNA pero bueno Mercedes y Federico ya se han ido le transmitiremos esa información si os parece vamos a pasar porque ya se nos está haciendo un poco tarde a cosas concretas que nos habéis mandado proyectos concretos que queréis compartir y que podemos comentar si os parece empezamos con un ensayo clínico con Interferón Pejilago que proponen desde varios sitios en concreto tenía varias propuestas de María Ángel García del IBS Sara Rodríguez de Genio UGR y Juan Antonio Marchal Corrales de la Universidad Granada no sé si trabajáis los tres juntos son tres ensayos diferentes Hola buenos días en principio María Ángel García Chávez y yo si vamos en el mismo paquete Sara no sabíamos que estaba trabajando pero bueno genial Sara más bien nos destacó el artículo que se acaba de descubrir con el tema de Interferón etcétera entonces posiblemente por eso estáis vosotros en esa línea ¿no? Sí bueno María Ángel también ahora lo explicará pero bueno la idea un poco ya hemos contactado con Pepe Hernández Quero que nos ha nos ha ayudado hicimos una propuesta hizo María Ángel una propuesta a la Agencia Española del Medicamento hace una semana y pico nos contestaron le hemos estado haciendo unas aclaraciones y ahora hablando con Pepe Hernández Quero con Federico y con Juan de Dios Luna de la Facultad de Medicina que es el que nos ayuda a calcular el tamaño muestral pues bueno ahora os explicará María Ángel cuál es la idea la idea de utilizar un Interferón que es un Interferón pejilado estamos pensando todavía así el alfa o el beta dependiendo de la disponibilidad que tengan en los hospitales porque eso es un factor limitante sobre todo el pejilado pues bueno María ahora explicará bien por qué ella es experta desde hace tiempo y además tenemos la colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología con el grupo que le dirigió la tesis que es el doctor María Ángel Esteban sí bueno mira nosotros trabajamos con Interferón sobre todo ella que es la que se incorpora a nuestro grupo hace tiempo porque trabajaba como decía en el Centro Nacional de Biotecnología y la experiencia con Interferón estimula nosotros la hemos utilizado para cáncer porque por ejemplo en melanoma se ha estado utilizando durante bastante tiempo el Interferón alfa 2b porque nosotros la hemos utilizado para cáncer porque activa una proteína una proteína que se llama PKR y hemos visto que bueno es importante para utilizarlo como factor de respuesta a tratamiento ante el cáncer de colon por ejemplo y independientemente para aquellos pacientes que no responden al 5-fluoracilo total bueno no me enrollo por ahí solamente decir que lo que sí se ha visto que Interferón tiene actividad hola si es que se me había ido ahora ahora y como decía que Interferón se conoce que tiene actividad aparte de la actividad antitumoral tiene actividad antivírica porque modula el sistema inmunitario y lo que hace sobre todo es modular la respuesta inmune en ese sentido el que nosotros proponemos ya había un ensayo clínico en China que se utiliza solamente Interferón beta pero no se utiliza el pejilado el pejilado se suele utilizar ahora en esclerosis múltiple porque la ventaja que tiene el pejilado es que se libera de manera continuada lo que hace que el sistema metabólico no lo degrade y por tanto tiene una liberación a lo largo del tiempo mantenida entonces en el ensayo lo que nosotros proponíamos es utilizar Interferón pejilado para que dure más tiempo en circulación y solamente serían dos tomas dos tomas de Interferón cada 15 días o sea que sería esa la idea y utilizarlo no en pacientes graves que ya lo estuvimos discutiendo y un poco con lo que nos habían preguntado de la Agencia Española del Medicamento sino hacerlo ahora mismo en personal sanitario los pacientes positivos para coronavirus y ahora Marían ya puedes seguir Marían me oye hola perdonad porque he tenido problemas de conexión justo se me he intentado conectar el micro y no sé lo que he hecho que justo me he desconectado perdonad lo que quieres puedes seguir tú pues que he perdido el hilo de por donde iba le estaba comentando que bueno porque habíamos propuesto hacer el Interferón pegilado y que en un primer momento habíamos propuesto hacerlo en personal no tan grave y ahora sigue tú por ahí ¿no? Sí bueno la propuesta que nosotros mandamos a la Agencia del Medicamento fue una primera propuesta con pacientes recién diagnosticados de coronavirus pero que bueno pues no estuvieran en un estado avanzado con el el principal motivo es que bueno el Interferón como sabéis los virus para poder desencadenar la enfermedad lo que hacen es que impiden que nuestro cuerpo libere Interferón entonces bueno es una señal de lo útil que sería esta citoquina sobre todo en estados iniciales de la infección por eso nosotros proponemos de forma exógena pues usar una alta dosis de Interferón por un lado para impedir la replicación del virus y por otro lado para que se produzca una modulación del sistema inmune que favorezca también pues toda la la reacción antiviral frente a ese virus entonces en ese sentido nosotros vimos que el estado inicial podía ser de la enfermedad podía ser bastante importante poner Interferón para intentar evitar pues que el virus proliferara y llegara a producir los efectos secundarios que todos sabemos y que al final sobre todo impedir que los pacientes se hospitalicen y impedir que se pueda dar ese cuadro clínico que nos contaba el doctor Hernández Quero que bueno puede llegar a la UCI y al fallecimiento cuando hablamos con el doctor Hernández Quero también estuvimos viendo la posibilidad de hacer este estudio con pacientes más avanzados de hecho cuando nosotros planteamos este estudio había registrado en la página de ensayos clínicos americanos había registrado tres ensayos clínicos a fecha de hoy y con interferón hay ya registrados 17 ensayos clínicos de hecho en Francia han propuesto uno masivo con 3.000 pacientes pero el problema que hemos tenido y estuvimos discutiendo ayer con Hernández Quero es la capacidad de poder usar esos pacientes que se ven muy limitadas puesto que bueno pues el porcentaje afortunadamente no es demasiado alto y en ese sentido los pacientes que están hospitalizados ya están no va a haber como decía el doctor Hernández Quero para todos para todos los ensayos clínicos entonces nuestra apuesta nuestra apuesta al final y además que yo creo que el feedback que hemos tenido con la agencia del medicamento ha sido bastante interesante pues intentar usar el interferón en pacientes en estadio inicial de la enfermedad sobre todo nos gustaría pues pacientes del sistema sanitario enfermeros médicos y bueno pues también en residencias que sabemos que es donde está habiendo un problema tremendo de infección Muchas gracias no sé si Sara quieres añadir algo si vas en otra vía o Sí, bueno yo iba en otra vía y de hecho hay una vía un poco quería preguntarles primero a ellos su opinión sobre el artículo este que comentábamos de que hace 2 el receptor es un gen estimulado por interferón y que está al menos está regulado por interferón en las células epiteliales de los tejidos y eso implicaría que realmente el interferón podría ser contraproducente al menos en determinadas fases de la enfermedad no sé cómo Pues mira nosotros yo hemos estado yo he estado viendo millones de artículos relacionados con el interferón y la modulación de la respuesta inmune y es verdad que en determinadas ocasiones sí se ha visto que podría ser contraproducente pero también tenemos una gran cantidad de artículos en los que apuestan por porque no porque podría ser eficaz entonces claro el trabajo que tú me estás mostrando apuntaría que podría ser contraproducente pero el problema que yo veo es que dependería muchísimo del estadio de la enfermedad y que el interferón yo creo que eso va a ser fundamental yo creo que cuanto más tarde desde mi punto de vista sería peor a mí me resultaría por lógica más interesante en una vía inicial porque si te das cuenta el virus desde el primer momento su objetivo fundamental es evitar que las células produzcan interferón varias proteínas que tiene que están descritas que inhiben la síntesis de interferón entonces en ese sentido es porque el interferón al principio de la enfermedad va a tener un efecto antiviral creemos pensamos es verdad que a lo mejor en otro estadio podría ocurrir incluso algo contraproducente pero desgraciadamente o sea los estudios sí que es verdad que tenemos estudios con el SARS anterior a este donde se ha visto que tanto el interferón alfa como el interferón beta han sido beneficiosos para combatir al virus pero es verdad también que solo hay un estudio con pacientes el resto de estudios se han llevado a cabo in vitro es verdad que tú no puedes extrapolar lo que ves in vitro a lo que de verdad ocurre luego en un paciente entonces jugamos con esa baza de que tenemos muchos motivos para pensar que quizás en el estadio inicial podía ser beneficioso pero que por supuesto como todo ensayo clínico tiene un riesgo de que hasta que no se pruebe pues no se va a poder saber de todas formas comenta Javier López que el modelo de ratón infectados con el coronavirus es eficaz al inicio pero al final es contraproducente por eso también es decir que también eso lo habíamos planificado esa era la idea porque además lo lógico además es pensar y el objetivo final es que disminuyan los ingresos de los pacientes que están tratados que es lo más importante así se desatura el sistema sanitario que es lo ideal Vale pues si os parece dejamos aquí esta intervención creo que lo más interesante es que ya sabéis que lo podéis estar trabajando en esto ponerlo Un apunte yo estoy pensando en escribir algo sobre esto no es que exactamente estéis trabajando en eso y un poco en elementos móviles que parece que están activados y que activan Interperon Sara ya sabe dónde estamos cuando quiera Gracias Gracias Ha intervenido antes Emilio González de Camvax Biotech que tienen kit de elementos de RNA no sé si quiere añadir algo más a lo que se ha comentado antes Vale pues bueno nosotros en Camvax estamos trabajando en diferentes áreas yo realmente soy director director del área de desarrollo de fármacos yo colaboro con Juan Antonio Marchal durante los últimos años bastante intensamente pero tenemos ahora mismo un enfoque vamos hemos girado 180 grados y estamos directamente implicados en el tema COVID por la urgencia y por la demanda entonces bueno tenemos unos sistemas de extracción de ácidos nucleicos que en el área de reactivos que tenemos en la empresa pues se llevan comercializando con mucho tiempo y ahora mismo tenemos una demanda bastante potente pero bueno estamos siempre dispuestos a hablar y a ver cómo podemos ampliar y suministrar a otros a otros hospitales ahí trabajamos con dos hospitales uno en Madrid y otro en Andalucía y bueno también tenemos desarrollado diferentes kits de diagnóstico no de diagnóstico son de detección de COVID y estamos trabajando un poco en el tema de validación homologación y demás tenemos tanto los kits de PCR que ya están listos y los listos me refiero para digamos uso de investigación o sea que si alguien está interesado en obtenerlos para uso de investigación pues estarían listos y estamos trabajando en diferentes test rápidos aproximadamente en seis tipos diferentes de test rápidos de los que se han estado comentando aquí y lo mismo estarán bastante avanzados y prácticamente vamos a avanzarnos al tema de validación en los próximos próximas semanas o antes posible decía que voy a dar la palabra ahora de la Universidad de Granada para el desarrollo de una aplicación que se llama eCOVID nos lo presentan Coral del Val pero creo que va a intervenir Igor no sé cómo se pronuncia lo siento ok ok hola hola ¿qué tal? hola muy buenas no sé si ahí me veis o ¿eh? te escuchamos yo me escucho ok voy a tratar de cambiar esto ok un segundo ahí está bueno buenos días bueno la idea de nuestra aplicación es una aplicación que si bien nosotros trabajamos con genómica y trabajamos también con imágenes esta cuestión es un poco diferente a lo que venimos haciendo en esos ámbitos nosotros somos nosotros somos profesores Coral y yo del departamento de ciencias de la computación y también somos miembros del IBS en el área de bioinformática entonces bueno la idea de esta propuesta es una propuesta para realizar algo muy muy rápido y que tiene que ver con una necesidad que creo que debe ser una de las más importantes en mi opinión en este momento en algunos lugares como es el acceso a las UCI y la disponibilidad de recursos dentro de la UCI sabemos que eso es limitado sabemos que hay problemáticas a la hora de decidir quién va a tener que ir quién no va a tener que ir a la UCI se han plantado problemas sociales problemas éticos y lo que nosotros queremos hacer fundamentalmente es utilizar en vez de utilizar filtros simples como la edad de la persona que eventualmente puede ser un error porque hemos visto que hay muchas personas que evolucionan favorablemente queremos utilizar la historia del paciente para tomar ese tipo de decisiones nosotros creemos tenemos acceso a la base de pacientes de Andalucía del SAS como bien sabéis es una base que tiene más de 8 millones de personas dentro de este proyecto colaboran con nosotros la subdirectora del SAS que es Dolores Muñero y las personas que se ocupan del mantenimiento de esta información colaboran también en la Universidad de Sevilla en IBS y Granada también con el servicio de informática y no sé si me olvido de alguno más entonces bueno la idea es como tenemos acceso a todo el historial de las personas creemos que podemos hacer una interfaz rápida entre pacientes con distintas enfermedades crónicas en particular en la propuesta de esta estamos enfocados al EPOC y a la disuficiencia cardíaca tenemos todo el historial de esta gente y entonces lo que podemos hacer es utilizar en forma predictiva cuál sería el riesgo de estas personas de ir a la UCI cuál sería el riesgo de sobrevivir cuál sería el riesgo en condiciones normales cuál sería el riesgo en condiciones de coronavirus y de alguna manera proveer mayor información a la hora de la toma de decisiones en este sentido la idea inicial es aplicarlo en el hospital Víctor de Rocío pero también estamos abiertos a cualquier tipo de interés por parte de o bien otras comunidades o bien otros lugares de Andalucía particularmente en Granada qué les puedo contar esto va fundamentalmente se basa en que nos ha ido bastante bien en predecir mortalidad y readmisión en la UCI en hospitales grandes o en cadenas grandes de hospitales como es el Vance and Juvies Hospital en San Luis en Missouri son 13 hospitales distintos tipos de hospitales comunitarios y hospitales escuela y nosotros estamos aplicando estos mismos algoritmos dentro de la UCI entonces lo que queremos hacer ahora es sacarlos de la UCI donde hay menos herramientas automatizadas porque dentro de la UCI hay cosas hay material que digamos hay programas que vienen con básicamente las personas que proveen el material de la UCI como Philips como es decir Sarner o otras empresas que trabajan dentro de la UCI nosotros un poco hemos mejorado lo que ellos hacen en algunos aspectos lo estamos aplicando en forma prospectiva y ahora lo que queremos hacer es sacarlo de la UCI y ver si eso nos sirve o la experiencia que tenemos nos sirve para poder proveer una respuesta rápida al momento en que el paciente sea caracterizado por tener el COVID-19 vale muchísimas gracias gracias por las intervenciones cortas porque hay muchas y sería complicado si tenía alguna pregunta se la podía hacer a través del chat y si no de todas formas luego pasaremos los contactos para que podáis estar en contacto me gustaría otra vez antes de terminar un segundo nos interesaría también parte de las cosas que escuchamos escuchamos cuestiones de secuenciación y nos interesan un par de cosas que nosotros estamos aplicando en el mismo lugar donde les acabo de mencionar una de las cosas que nos interesan es el análisis de imágenes por parte de Javier del IBS Javier Arnedo que fue parte que es parte de nuestro grupo también y nos interesa también la parte genómica queríamos saber si hay alguien que esté o alguien que esté pensando en utilizar datos genómicos no del virus pero sí genéticos fundamentalmente de tipo GWAS con análisis humanos y no sabemos si hay alguien que lo está haciendo nosotros tenemos un método que funciona bastante bien para el análisis de muestras pequeñas entonces eso es algo que nos gustaría saber no sé si Antonio Caruz su proyecto iba en este sentido o no Antonio si puede responder si ¿me escucháis? si si te escuchamos pues si nuestro proyecto va precisamente en este sentido en una primera fase muy rápida en caso de que consigamos que el Carlos III nos autorice pretendíamos hacer pretendíamos hacer un estudio de genes candidatos en muy corto periodo de tiempo y después hacer un estudio de RNA RNA-sec en pacientes con un cuadro clínico leve frente a pacientes con un cuadro clínico grave sería un proyecto piloto y por supuesto en caso de que consiguiéramos un volumen de muestras porque ya sabes que los estudios de G-Wash necesitan cientos de muestras en torno a ochocientas mil mil y pico de muestras para tener para tener resultados estadísticamente significativos si fuera posible pues evidentemente un estudio de G-Wash de genoma completo sería muy interesante nosotros planteamos en un principio estudios de RNA-sec porque haciendo RNA-sec también podemos estudiar variabilidad genética no solamente de SNPs e indels sino variabilidad genética de genes que tienen variaciones estructurales grandes tipo KIR tipo TLR inmunoglobulinas etcétera y variaciones del número de copias también nos daría datos de expresión génica aparte de los datos de variabilidad estructural y de mutaciones puntuales Bueno una de las cosas contestarte un poco Antonio lo que queríamos decir nosotros trabajamos también con Juan Marchal en temas y la muestra que nosotros tenemos las muestras que nosotros utilizamos son muestras pequeñas en realidad tenemos nosotros hemos desarrollado un método que lo hemos publicado bastante y la habilidad que tienen lo que podemos hacer nosotros es en vez de usar disminuimos la cantidad de muestras necesarias para que algo sea estadísticamente significativo porque lo que usamos es un fenotipo amplio es decir lo que usamos es todas las cosas que podamos medir de los pacientes y como lo que trabajamos en la forma en que trabajamos después te lo puedo pasar te puedo pasar alguno de nuestros trabajos para que veas es en realidad como trabajamos con grupos de pacientes entonces disminuimos el número de comparaciones que se tienen que hacer por muchos test test y logramos que aún con muestras no tan grandes por ejemplo ahora en el proyecto que tenemos con Juan vamos a tener aproximadamente 300 o 400 pacientes podemos lograr cosas que sean estadísticamente significativas entonces por eso nos interesa de la misma manera que aplicamos otro tipo de métodos a cuestiones de lo que mencionaba en la UCI y del coronavirus donde la muestra está muy desbalanceada es decir hay muy pocos pacientes que tengan en relación a la cantidad de pacientes que hay lo mismo hacemos para la parte genética y genómica entonces ese tipo de cosas si nos interesa porque justamente lo que nosotros tenemos es para eso es para no tener los 100.000 personas que necesitamos para tener un 10 a la menos 8 básicamente en cuanto a los estadísticos entonces eso si nos nos gustaría y nos interesaría colaborar con eso había también otra población de Candela que decía que hay varios estudios con esta iniciativa no sé si las tiene localizadas o si luego os podéis poner en contacto para saber cuáles son ¿vale? vale otra de las cosas tengo una pregunta ¿tenéis pensado aparte del RNA-seco o la secreciación de los pacientes hacer en paralelo la de los virus que los infectan? ¿me hablas a ti? sí eso sería muy interesante porque permitiría correlacionar digamos ambos ambos parámetros y determinar si eso se ha hecho por ejemplo en el caso de tuberculosis tuberculosis en en Tailandia en el que se ha visto que que la que la susceptibilidad genética está también influida por el tipo de cepa que infecta al paciente ¿vale? entonces sería también efectivamente muy muy interesante pudiera haber distintas no sabemos que o por lo menos yo no tengo constancia en este momento de qué nivel de variabilidad genética tiene el virus si hay distintas cepas si puede haber distinto uso de receptores o de correceptores o de no sabemos entonces podría ser un poco es que muta un cuarto más lento que el virus de la gripe que la mayoría que hay un bloque de hipermutación en la proteína S la spike light que es la que produce digamos la responsable de la interacción con el AC2 con el receptor de la infiotensina que permite la entrada en las células parece que el CD26 puede estar relacionado o sea nosotros trabajamos con la Universidad de Berlín directamente a nivel eso otra parte otra área a nivel de interacciones moleculares de los enlaces de hidrógenos para ver efectivamente cómo se produce eso a nivel mecanístico y si estamos encontrando si estamos encontrando diferencias en función de la mutación en la proteína S entonces por eso nos resultaría tan interesante colaborar en algún proyecto en el que las dos cosas se hicieran en paralelo es decir el genoma del host del paciente y el genoma del virus porque creemos que hay una relación sobre todo a nivel de sensibilidad a la infección me vais a perdonar me vais a perdonar que corte aquí la conversación y poneros en contacto entre vosotros porque tenemos que ir pasando a otro y porque no todo el mundo está entendiendo o puede estar con este tema muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a vosotros entonces vamos a pasar a Pandelis Perakakis que nos habla de su proyecto de COVID Affect de la Universidad de Granada Hola buenos días a todos gracias por la invitación Oscar y bueno pedir permiso para desviar un poco la atención si me permiten del cuerpo a la mente porque somos una colaboración de dos grupos de investigación de la Universidad de Granada y uno es del centro de investigación mente, cerebro y comportamiento y ah perdonad el vídeo sí vale lo que nos interesa es el impacto posible emocional y psicológico en general de esta crisis tanto la crisis sanitaria pero también de las medidas de confinamiento sus posibles consecuencias económicas y sociales y para esto hemos lanzado una app que nosotros llevamos un tiempo más de dos años trabajando pero hemos tenido que adaptar para esta urgencia y la lanzamos ayer la idea es una es una app para teléfonos móviles que se puede instalar y a través de unas preguntas muy breves y sencillas que hace a lo largo del día permite registrar cambios en el estado de ánimo de la población nuestra idea es ofrecer este dato registrar y ofrecer este dato abiertamente y públicamente a través de la página del proyecto a todos los interesados quienes pueden ser pues aparte obviamente de otros grupos de investigación consideramos que es un dato complementario a los datos sanitarios y a los datos epidemiológicos que tenemos a nuestra disposición tanto para la población general pero sobre todo también para autoridades por ejemplo de apoyo psicosocial pero también autoridades competentes que están encargadas con la toma de decisiones la gestión de la crisis y esta es más o menos la idea la idea es actualizar el tiempo el dato en tiempo real para visualización y descarga a través de la página del proyecto y tenerlo a la disposición de todos los que les puede interesar consideramos que esto va a tener cada vez más un carácter psicosocial esta crisis y está bien esta prevención estamos mirando que es una que es una una toma de decisión es una urgencia que está guiada por los datos y consideramos que tener acceso a tiempo en tiempo real del dato del impacto psicológico también es una es una cosa importante que cada vez va a tener más sentido por eso hemos puesto al servicio de toda la población y la comunidad esta aplicación y lo que nos interesa ahora claro para que esto tenga sentido es la difusión porque esto depende de la participación de la gente ahora mismo ya tenemos en la página un mapa del estado emocional después de un día de funcionamiento pero claro esto no tiene ningún sentido en absoluto de momento porque estamos hablando de 80 100 participantes creo que llevamos ahora mismo entonces si esto funciona si hay una difusión si esto se considera interesante también por las por otros organismos para autoridades que lo podrían lo podrían necesidad necesitar nosotros estamos completamente en la disposición estamos realmente ofreciendo esta esta herramienta para que pueda ser de utilidad por quienes lo consideran perfecto Pandeli si te parece mándame un resumen a comunicación de PTS lo vamos a subir a la página de Granada de Salud y lo vamos a distribuir en redes sociales porque yo creo que es una forma fácil de que se distribuya en parte de la población muchas gracias claro perfecto gracias a ti quería llamar ahora a Mari Carmen Pérez Bautista de Finanzas y Más Demasí que se va con un aspecto totalmente distinto pero también necesario ahí tengo dos cámaras conectadas pero no sé si alguna de ellas es Mari Carmen ¿estás por ahí? vale pues si os parece pasamos a Darío Terres que es una empresa de visualización de datos de visión por computación etcétera Darío ¿estás por aquí? ¿estás activo? hola Darío sí hola ¿me escucháis? hola muy buenas Darío de Wonderbeats bienvenido vale estaba intentando activar el vídeo no podía nada he pasado varios enlaces también de bueno de Next Train también de lo del screening masivo que están haciendo en Alemania y nada nosotros podemos ayudar estaba también viendo que tenéis un proyecto de diagnóstico por imágenes de no sé si por radiografías o por 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 radiografía de tórax en eso estaba Paco Herrera pues bueno nosotros no tenemos ningún proyecto ahora mismo sobre ello pero podríamos ayudar por ahí porque también trabajamos con redes neurales y visión por computador estamos más enfocados en la industria en general pero bueno si podemos ayudar en este caso también visualización de datos como comentaba también la descripción de la empresa y disposición en modos de dashboard de incluso pues instrumental médico en los hospitales o visualización a nivel global actualizado en tiempo real entonces en todo este desarrollo si podríamos este tipo de proyectos pues no se desarrollan de un día para otro entonces serían ya más a futuro de gestión de la pandemia de gestión de recursos vale muchas gracias Darío de la Universidad de Granada Mercedes Bellido tiene un proyecto de eficacia de un programa de atención de salud emocional Mercedes ¿estás por ahí? Hola hola Oscar gracias por la oportunidad que me das y buenos días a todos y a todas bueno nosotros en la línea de de Veracakis también trabajamos en la salud emocional pero en la salud emocional de una población un poco más restringida pero a la misma vez más sensible a las emociones y es en la embarazada en la embarazada sus parejas y su descendencia nosotros llevamos ya como cinco años trabajando en 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 un proyecto multidisciplinar y multicéntrico sobre la salud emocional de las mamás los papás y los niños que se les detecta un crecimiento intrauterino retagado hemos desarrollado una app para intervención en las emociones de los papás de las mamás en la estimulación prenatal y postnatal de los bebés y pensamos que podemos extender esta herramienta a la población de madre y padre y bebé en este en este momento en esta situación de de desastre natural que es el coronavirus la pandemia del coronavirus hay un grupo ya que tiene una investigación en este sentido bastante extensa que es el grupo de la plant y kin sobre ellos investigaron en el 98 sobre el ice storm en quebec entonces siguiendo un poco esa línea de investigación nosotros vamos a queremos extender esta herramienta que ya tenemos trabajada ya llevamos pues como un par de años trabajando en ella para intervenir en la salud emocional y en el neurodesarrollo de los padres en este momento Muchísimas gracias Mercedes solamente se me ha pasado antes de decirle a Pandelis que está también por aquí Teresa Cruz de la Fundación Descubre que tiene una gran red de gente que son comunicadores divulgadores en toda Andalucía y que podemos ayudar con la difusión lo recordaba ella a través del chat JJ ¿tú tienes alguna novedad? ¿no está por aquí ya? ¿o sí? Sí aquí estoy Hola JJ ¿tenéis alguna novedad con lo que estáis haciendo? Bueno sí sigo haciendo informes diarios y por ejemplo ¿puedo compartir un momento la pantalla? Sí Hoy por ejemplo he hecho un modelo de ahí va ¿se ve? Sí Hoy por ejemplo he tratado bueno como siempre yo no tengo colaboración con nadie ni tengo contacto con ningún hospital ni con otro grupo de investigación ni gente trabajando para mí así que lo tengo que hacer todo solo estoy utilizando los datos del datadista es decir que son datos públicos del Ministerio de Sanidad que están recopilados de los PDF impuestos aquí y bueno el tratar de predecir un poco qué va a suceder en el futuro yo creo que trae un poco de tranquilidad mental y sobre todo pues trata de ver si los datos que se han publicado cuál es la exactitud que tiene porque si los datos publicados van muy lejos de las predicciones quiere decir que puede haber alguna cosa rara en todo caso lo que he tratado de hacer por ejemplo es predecir los fallecimientos a cada día sobre todo tanto buscar si efectivamente hemos llegado al pico de fallecimientos cuando hemos llegado al pico aquí como veis son una serie de modelos que están utilizando un modelo de crecimiento logístico para ver si en este caso se trata del número de casos y efectivamente el número de casos sigue un modelo de crecimiento logístico bastante exacto y además lo que trata de predecir esto es que en el futuro puede haber como máximo alrededor de 190.000 casos también en cuanto al número de personas que van a pasar por el hospital no necesariamente las que hay en el hospital sino las que van a pasar en total pues el ajuste es bastante bueno si no sabemos que el pico va a ser alrededor de 57.000 que está lejos de todavía de las que se han publicado hoy también una cosa interesante es ver cuando el número de personas que consiga alguna resolución que sea por fallecimiento o sea por alta supera el número de ingresos y bueno pues esto va a pasar aproximadamente el 15 de abril lo cual yo creo que es interesante para ver una de las cosas que todos estamos esperando que es cuando va a acabar el confinamiento hoy también lo que he intentado ha sido predecir el número de fallecimientos ¿puedes hablar un poco más tanto? sí hoy he tratado de predecir el número de fallecimientos y el número de fallecimientos la verdad es que no ha ido demasiado lejos de cómo se había predicho que bueno según utilizando diferentes modelos podía estar alrededor de mil podía estar según la serie temporal de ayer alrededor de 800 finalmente ha sido 900 lo que van a publicar hace como 10 minutos y bueno pues ajustando los modelos que lo acabo de ajustar de hecho esto lo acabo de hacer hace dos minutos pues se ve que lo que había previsto los que se han publicado están por encima de los predichos en esta cantidad lo cual bueno pues en fin no demasiada tranquilidad pero en todo caso sí parece confirmar que se ha pasado el pico según todos los modelos predichos bueno lo que yo tengo que ofrecer aquí en general pues es tratar de utilizar modelos de análisis de datos modelos estadísticos modelos matemáticos también con un con un modelo de desarrollo rápido con con ciencia abierta es decir desarrollo de de hipótesis rápida y abierta y estoy a disposición de de todo el mundo ¿no? yo voy a seguir publicando todos estos informes diariamente los podéis seguir en Twitter en JJ Merelo y también pues en el repositor que os comenté el otro día ahora lo pongo en el chat github.com barra JJ barra COVID y on report vale muchas gracias JJ preguntan por aquí Darío si si quieres activar directamente y hacer la pregunta claro que no sabía si si nada con respecto a los proyectos en torno al COVID sabéis si hay líneas de financiación pública o o privadas actualmente activas creo que del ICO sí que tenía algo pero creo era más para paliar que para no sé si también en ISA creo que también tenía algo ¿sabéis alguna cosa para el sector privado proyectos de este tipo? Hay hay varias iniciativas abiertas en este momento la última que ha salido es de la Junta de Andalucía casi 3 millones de euros para investigación en COVID se publicó hace prácticamente 4 o 5 días luego hay algunos proyectos bueno no sé si alguien más quiere intervenir pero yo te voy diciendo un poco la información que tenemos hay otros proyectos para de uso prioritario para con el tema del sincrotron os voy a mandar también esta información por si alguien tiene que hacer algún proyecto con esto en torno también al coronavirus luego hay otra ayuda bueno por supuesto la de Carlos III están abiertas la del CDETI parece ser que a partir del día 15 se van a abrir las nuevas iniciativas que por cierto la semana que viene el día 6 y 7 si os metéis en la agenda de Granada Salud tenéis varias jornadas que van en torno a este tipo de ayudas ayudas para empresas iniciativas competitivas etcétera ¿vale? por si queréis acudir está en la parte de agenda de la web de Granada Salud como decía hay unos grants del LifeArc de Inglaterra que está abierto hasta el 6 de abril ¿vale? también os puedo compartir esta información os pongo el enlace directamente en el chat vale nosotros igualmente para desarrollar algún tipo de proyecto necesitaríamos acceso a la información a los por ejemplo no sé si las imágenes radiológicas el proyecto de diagnóstico ya está en marcha está avanzado porque no sé quién tenía era de la Universidad de Granada sí ese es Francisco Herrera como vamos a pasar el contacto vas a tener ahí el contacto de él para poder ponerte con él ¿vale? ok muy bien gracias Oscar perdona un segundo a pensa de la pregunta que hacía Darío hay una convocatoria ahora mismo abierta también de la fundación La Caixa correcto 300.000 euros de financiación y dos años de desarrollo y se pueden presentar tanto a empresas como a organismos de instituciones de investigación pública o sea que está abierta a todo a todo tipo de organismos un vistazo porque la página la tienen colgada y abarcan muchísimo tipo de temática y de áreas de investigación o sea que puede que os interese también gracias vale ¿alguna pregunta más? ¿alguna intervención más? perdón solo la última soy Greta otra vez si se están valorando en los hospitales empezar a guardar muestras post-mortem de ciertos órganos para estudios prospectivos para estar preparados para saber si algunos síntomas se deben a invasión del virus en otros órganos que no estamos considerando gracias no sé si alguien puede responderla preguntaban también por aquí si les interesaban muestras de timo y de cerebro el problema es que no se está permitiendo hacer autopsias a los pacientes de COVID por tanto va a ser bastante complicado hacer esas muestras por el momento pues nada agradecer a las casi 60 personas valientes que habéis permanecido aquí durante casi 3 horas muchísimas gracias por venir a esta conferencia seguiremos haciéndolas de forma recurrente sobre temas variados hoy se ha centrado un poco más en la parte clínica pero si os parece interesante que hagamos una sesión temática sobre cualquier aspecto pues nada estaremos encantados de volver a organizar este tipo de encuentros como decía es importante que rellenéis la encuesta no tanto por la satisfacción que sinceramente en estos momentos nos da un poco más igual si hay más satisfacción o menos lo que sí pretendemos es que sea útil y que se puedan compartir los datos con todos que al final es el objetivo de esta iniciativa de Granada de Salud que se pongan en contacto todas las iniciativas todas las personas que puedan necesitar cualquier cosa para desarrollar sus proyectos para ayudar a los clínicos para ayudar en este momento tan complicado no sé si queréis hacer alguna intervención final ¿alguien? de acuerdo pues nada muchísimas gracias y por favor responde a la encuesta ¿vale? muchísimas gracias gracias a la encuesta gracias a la encuesta